Iniciar grabación. Listo. Ok. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de resolver un día de una IOI, pero lo que quiero que hagamos no es sólo resolver los problemas, eso va a ser parte. Lo que quiero que hagamos es que vayamos resolviendo los problemas task por task, bueno, subtask por subtask, todos los subtas que hay en cada problema. Y la razón por la que quiero que hagamos este experimento es porque quiero que lleguemos a una conclusión en que vamos a ver que en cada IOI, en cualquier día, va a haber lo que les llamemos, vamos a llamarle ideas alien, que son ideas que sólo sólo el top 5 tuvo. O sea, en cada IOI hay algunas ideas que son ideas alienígenas, que sólo los 5 mejores o menos pudieron tener. Vamos a poner ideas oro, que son ideas que el 80% o más de los oros tuvo, y el 40% menos de los platas o bronces tuvieron. va a haber ideas plata, digo, ya no voy a escribir todo, pero nada más voy a poner 80 plus de las platas las tuvieron. Ideas bronce, que 80 plus de los bronces la tuvieron. y veas bonitos recuerdos que como lo pondremos que el 90% de los medallistas tuvieron. ¿Sale? Entonces lo que quiero que vean es qué clase de ideas se necesitan si quieres sacar uno de los primeros 5 lugares del mundo, si quieres sacar un oro, si quieres sacar una plata, si quieres sacar un bronce o si quieres sacar un viaje, ¿no? Y este y van a ver que en cada día de cada olimpiada y después si quieren pueden hacer este ejercicio con otros días de olimpiada normalmente hay si acaso una idea alienígena una a veces dos ideas de oro una o dos ideas de plata y ideas de bronce por a lo mejor tres una por cada problema, ¿no? Y lo que quiero es que lleguemos a decir bueno, ¿qué tipo de ideas son? ¿Listo? Bueno, entonces el ejercicio que vamos a hacer es que leemos cada problema los pongo ahorita en la pantalla bajé las versiones en inglés porque eran las que tenía o las que estaban ahí accesibles fácil este se las leo y nos vamos a ir task por subtask y lo que voy a querer es que vayan dando ideas de cómo se va resolviendo cada subtask entonces quítense el chip de quiero buscar la solución de 100 desde el momento 1 aunque la vean o aunque la sepan lo que quiero es que vayamos subtask por subtask para tratar de ir este logrando un pues un un análisis de esto a ver entonces empecemos este es el problema 1 del día 1 y se llama detectando moléculas este y dice así Pedro está trabajando para una compañía que ha construido una máquina para detectar moléculas cada molécula tiene un peso que es un entero positivo la máquina tiene un rango de detección que va desde L a U supongo que fuera L de Low a U de Up donde L y U son enteros positivos la máquina puede detectar un conjunto de moléculas si y solo si este conjunto contiene un subconjunto de moléculas con valor total dentro del rango de detección de la máquina formalmente considera n moléculas con pesos W0 hasta Wn-1 la detección es satisfactoria bueno la detección es exitosa si existe un conjunto de distintos índices I1 I2 hasta Im tal que L es menor o igual que WI1 más WI2 más W hasta Im y esa suma es menor o igual que U debido a las especificaciones de la máquina la diferencia entre L y U se garantiza que es mayor o igual que la diferencia entre la molécula más pesada y la más ligera formalmente U-L es mayor o igual que el peso máximo de las moléculas menos el peso mínimo de las ah bueno ahí dice menos el peso mínimo donde W máxima es el máximo de todos los pesos de las moléculas y W mínima es el mínimo de todos los pesos de las moléculas tu tarea es escribir un programa que encuentre algún subconjunto de moléculas cuyo peso total está dentro del rango de detección o determine que no existe dicho conjunto y bueno saltémonos los detalles de implementación simplemente en la entrada les van a dar L, U y un arreglo de los pesos que pasa con esto bueno a ver hasta ahí a todo mundo le quedó claro lo que se pide en el problema bueno más bien a alguien no le quedó claro creo que sería mejor pregunta bueno veo que mucha gente escribe pero no llegan los mensajes voy a asumir que todo mundo lo tiene claro y si alguien no lo tiene claro escribe y ahorita nos regresamos este si no aquí está a ver veamos simplemente el primer ejemplo la L es 15 o sea es la parte más baja del rango la U es 17 es la parte más alta del rango que detecta la máquina y los pesos de las moléculas son 6 8 8 y 7 y entonces él dice que la molécula 1 más la molécula 3 están con índice 0 o sea el 6 es el 0 entonces la molécula 1 sería 8 la molécula 3 sería la 7 8 más 7 pesan 15 y este 15 está dentro del rango que la máquina detecta porque la máquina detecta desde 15 hasta 17 entonces un posible subconjunto salida sería 1 y 3 indicando que la molécula 1 y la molécula 3 crean ese subconjunto otra respuesta posible habría sido 1 y 2 que serían 8 y 8 16 está dentro del rango y otro posible hubiera sido 2 3 que sería 8 y 7 de nuevo 15 dentro del rango y este en el caso de abajo si tienen el rango es de 14 a 15 y las moléculas que tienen son 5 5 6 y 6 bueno no hay forma de si juntan esas subconjuntos de esas sumar algo que esté entre 14 y 15 entonces lo que tienes que hacer es encontrar algún subconjunto cualquiera o decir que no hay ningún subconjunto válido sale entonces veamos los subtasks y a ver voy a crear aquí en en el jamboard este bueno creen el jamboard en la siguiente página en el jamboard en la página 2 para estar trabajando sobre la página 2 entonces el primer subtasks dice por 9 puntos bueno primero a ver cual sería la solución de fuerza bruta y cuando digo de fuerza bruta me refiero realmente a fuerza bruta o sea cual sería la solución de fuerza bruta para este problema probar todos los subsets correcto o sea probar todos los subsets este todos los subsets bueno ahí pusieron la complejidad esa sería absoluta esa sería toda la esa sería la solución de fuerza bruta entonces vamos al primer subtasks y nos dice que el primer subtasks los rangos es que va a haber 100 moléculas con peso 100 y que U y L van a estar en el rango de 1 a 1000 como ya dijimos que nuestra fuerza bruta es 2 a la n si lo quisiéramos hacer por fuerza bruta sería 2 a la 100 lo cual no nos da en tiempo entonces cuál sería la solución para estos nueve puntos una cubeta y DP o sea una cubeta para poner todos los pesos y hacer DP tipo un absa con este con elementos limitados cuál es la complejidad de eso si es correcto es cuadrada bueno no es cuadrada es no no es no es cuadrada a ver quién quién sí a ver David cuál sería una solución para los nueve puntos ah claro tienes razón Jacobo no leí esa parte todos los W y son iguales o sea todos los pesos de las moléculas son iguales correcto la solución es ahí la que puso Coahuilita para nueve puntos la solución es simplemente tienes que ver si hay un divisor de doble más bien si doble bueno más bien si hay un múltiplo de doble y entre este en el rango ajá tan subtasco uno y bueno voy a asumir que eso todos lo saben hacer ajá esos son nueve puntos listo correcto eso uno ahora el subtasco dos dice que siguen siendo los mismos mismo número de moléculas los pesos bueno aumentó a cien pero realmente eso no hace gran diferencia y lo que te dicen es que el peso máximo de las moléculas menos el peso mínimo es menor o igual a uno eso quiere decir que o son iguales aunque no creo porque caerían en los nueve puntos o se llevan entre el más pesado la molécula más pesada y la más ligera se llevan uno de diferencia entonces ahí cuál sería la solución ahí bueno ahí ya se podría usar la que puso esta Fernanda que sería una dp haciendo un absa con elementos limitados este alguien se le ocurre algún otro acercamiento que se le ocurre el rango está entre la suma de dos múltiplos de W W no te entendía que te el rango es es correcto, solo hay dos números diferentes el rango es correcto, solo hay dos números diferentes pero sé que ahora van a usar el rango y nos dices Para ese subtask puedes probar todas las parejas Donde X es la cantidad de números menores y Y es la cantidad de números mayores Y ve si te sale Si, sería como hacer una ecuación lineal Esa es una opción Si hay moléculas del primer número y ve moléculas del segundo Puedes probar, bueno, es lo mismo Se pueden hacer ecuaciones de la forma W min X más W min X más Max W Y igual zoom para cada elemento Creo que aquí no funciona el látex Ah, ok, por los símbolos de pesos Bueno, sí, puede ser Este, entonces a ver Podría ser hacer la de P O probar parejas Este Parejas para hacer una ecuación lineal Ok, está bien, ya Tenemos, no nos Eso es suficiente No nos distraigamos mucho en ese subtask Ahora, hasta ahí llevan 19 puntos El subtask que sigue es Con 100 moléculas Pero ya sin ninguna restricción de diferencias entre el mínimo y el máximo Ya puede ser cualquier cosa Aquí la del múltiplo Esa no nos sirve más que para el caso especial En que todos son iguales Y la de las ecuaciones lineales O la de P Tampoco nos ayudan demasiado Para poder crecer Porque el napsack Pues no lo vamos a poder optimizar más Y la ecuación lineal Si le empezamos a meter más variables Pues va a ser este Va a ser mucho más Bueno, el exponente va a crecer para poder resolverla ¿No? Eso funcionaba cuando eran dos Y nos daba algo cuadrado Entonces Aquí es que ya necesitamos Vamos a poner que estas dos son algo así como Muy básico Simplemente de tratar de hacerlo Y hacer un poquito de álgebra Para resolver del subtask 3 en adelante Es que ya van a necesitar Una idea Y esa va a ser la idea de este problema Entonces De las dos que manejaron para el subtask 1 y para el subtask 2 Ninguna nos sirve demasiado Entonces ¿Cuál es la idea? ¿A quién se le ocurre cuál es la idea? Para poder crecer más allá de 100 O algo que llegue mucho más allá de cuadrados De una complejidad cuadrada Y algo aquí que también creo que es muy importante es Trataremos de ir diciendo ¿Cómo es posible que se te Que se te Este Ocurran las ideas? Probablemente para este caso de 100 y 1000 Si la DP sería suficiente Si tienes razón O sea la complejidad de la DP Este Si funciona para ese caso Si bueno es que ya nunca dijimos la complejidad Pero eso Debe ser el número de moléculas Por el rango en el que te vas a mover O sea que es 100.000 Si Sin bronca Entonces Esto se puede editar Pongamos Voy a poner aquí S2 S3 Este Si Tienes razón Este 10 millones ¿No? A ver entonces Cambiamos al subtask 4 Que serían 10.000 por 10.000 O sea bueno No 10.000 por 10.000 10.000 moléculas Y 10.000 el rango de peso Aquí la cuestión es Este En la Bueno Estabas escribiendo algo David O no sé quién estaba escribiendo Ah Jacobo estaba escribiendo Este Es muy lento esto De este De interactuar por voz y texto A ver Creo que basta con ir sumando los i menores Tal es que la suma es menor a l Y luego checar la suma de los i mayores Si Es mayor a r Supongo que por r te refieres A La u Este Si se puede Si O sea La Era l de low Y Lower Y u de upper Supongo Este Efectivamente O sea Para evitar la cuestión De la dinámica De tener que probar Todas las opciones Que no nos va a dar en tiempo Necesitas algo que digas No quiero probar todas las opciones Entonces Algo intuitivo O sea en este caso Es decir Bueno si no quisiera probar Todas las opciones Como me puedo Como me puedo Este Como podría hacerlo Y la cuestión de decir A ver Pues voy a ir Agarrando Agarrando este Todos los números Y sumándolos Hasta que Hasta que me pase O Bueno si en algún momento llego Pues listo Y si no llego Si me paso Pues tratar de cambiar uno Para ver si Con eso Queda dentro Suena Suena como a la forma A la que uno lo trataría De resolver a mano O sea decir Pues voy empezando a probar Y seguramente No tengo que probar todo Sino tengo que ir haciendo Ajustes pequeños Aquí el problema Tiene una Una condición clave O sea Del texto del problema Cual fue una condición Que hasta hacen hincapié Y que suena Sospechosa No sospechosa Pero como que No era necesaria Para el problema Si la que puso La que pusieron ahí Gabriel y Jacobo Es Que el rango La diferencia del rango Es Forzosamente mayor A La diferencia De El máximo Y de la Y del mínimo De las moléculas Entonces Tienen que aprender A estar viendo Ese tipo de cosas En los problemas Y decir Bueno Si lo que quería encontrar Era un subconjunto De moléculas Que sumaran algo Que tiene que ver El que me digan Que las diferencias Este Que la diferencia Entre la más grande Y la más chica De las moléculas Forzosamente Es más chico O igual Que la diferencia En el rango Y alguien Me puede decir Que es lo que Eso te da De Ventaja Es correcto O sea A ver Esa Esa idea Que puso Jacobo Esa es la idea Este Esencial Del problema La idea esencial Del problema Es que A ver Voy a dibujar En el jumpboard Por si alguien No lo está viendo O sea Pensando Que tienes La Este La recta Numérica Este es el cero Y tu ranita Va saltando Como cuando Ibas En la primaria Y Este es el rango De las moléculas El rango De detección De la máquina Si en algún momento Tú estabas Abajo del rango Estabas aquí En I Y con la siguiente Molecula Que agregues Saltas más allá De U A J Digo Eso es posible ¿No? Lo que puedes Estar seguro Es que si tú Intercambias Alguno de los Alguno de los Este De las Moléculas Que habías escogido Y intercambias Una Vamos a pensar Que habías escogido Una molécula A Y la intercambias Por una molécula B De peso Mayor Lo que va A aumentar Tu rango Forzosamente Va a ser algo Menor 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 o igual Lo que va a cambiar Tu rango El cambio Bueno Se ve muy feo Menor o igual A U Menos L Eso quiere decir Que si yo estaba Aquí en la I Y Quitó la última Que puse Intercambio Una chica Por una grande Entonces Seguro Voy a aumentar Algo Que sea Más chico Que U Menos L Digo Si U Menos L Entonces solo hay dos opciones O volví a caer antes O Caí Este No voy a poderme Saltar Todo el rango Completo Bueno Más bien Ahí Si estaba tomando J Si lo intercambié A ver Más bien Si lo intercambié Cuando estaba en la J Lo que voy a regresar No va a poder saltar Hacia atrás Todo el rango Forzosamente O salta menos Y cae aquí Ya se hizo un rayoneadero O Salta dentro del rango Porque como es Menor a U Menos L El cambio No puede Si estaba Adelante de la U No puede En un solo cambio Brincar Hasta después de la L Forzosamente Tiene que caer En un pedazo Que sea U Menos L Ajá Entonces Esa es la idea Clave del Esa es la idea Clave del problema Yo puedo hacer Un Agarrar cualquier Subconjunto Y En el momento Que me pase O Depende Como lo estés Armando O sea Hay diferentes Formas de armarlo En el momento Que me pase O en la última En la última Elemento Que todavía No he llegado Empezar a cambiar Vamos a cambiar Vamos a Vamos a pensar En el último Elemento Que todavía No me he pasado Ahí empiezo A cambiar Elementos Chicos Por grandes Y entonces Mi suma Va a ir Incrementando Pero siempre En saltos Menores A U Menos L De modo Que si yo voy Haciendo todos Los cambios Que se pueden hacer O caigo Dentro De U Menos L O No era posible Resolver El problema Esta idea Queda clara La complejidad Depende De como Lo implementes Hay diferentes Formas De implementarlo Este Que Acuérdense Lo que dijimos O sea Lo que dijimos Es que Ibas a ir Tomando Tomando Este Elementos Hasta el punto Antes de pasarte O sea Que si agregabas Un elemento Más Te pasabas Del rango Y ahí Ibas a empezar A cambiar Chicos Por grandes Para que la suma Aumente Pero una cantidad Menor A L Menos W Ajá Si así es ¿Cuál se les ocurre Que sería la mejor Forma de implementarlo? Con una binaria ¿Y qué buscarías Dentro de la binaria? A ver Vámonos O sea Se puede hacer De las tres De las tres Formas El two pointers Supongo que puede caer Más dentro de un barrido Pero Este Se puede Binarizar Si Binarizaras ¿Qué sería Lo que ¿Qué sería Lo que tomarías Como tu variable O sea Tu variable De binarización O cuál sería Tu pregunta El barrido David Para Si Tienes que regresar Uno de los subconjuntos Que sea O decir Que es vacío El barrido ¿Cómo lo harías David? Y Coahuilita Tus two pointers Irían apuntando ¿A qué y a qué? Y bueno Si alguien más Quiere cooperar Igual Primer número Que tenga Un valor Suma de las W Hacer un objeto Que tuviera A ver David Hacer un objeto Que tuviera El valor Y el índice De cada elemento Ordenar Por valores De menor a mayor ¿Valores Te refieres Al peso? Ok Si Eso es bien O si Dices Busco el primer Número Que tenga Un valor Menor o igual A la diferencia De la suma Y L Bueno Pero eso puede ser Cualquiera Porque si estás Acumulando Primero Tus O sea Si estás sumando Y llegaste Hasta el último Que si Ya agregas Cualquier elemento Se va a pasar Entonces Todos los elementos Van a cumplir eso Ordenas los W De menor a mayor Tomas los primeros Y Y luego Vas cambiando El menor del conjunto WJ Por WJ Más I Hasta llegar Al rango O sumar Los mayores Si Correcto Esa fue exactamente La idea Que dijimos Primero Ordeno Mi arreglo Luego Fijo Mi left Pointer Y voy Expandiendo Mi right Pointer Hasta que la suma Se pase Luego muevo Mi left Pointer Y sigo Expandiendo Mi right Pointer Correcto Es la idea De david Y De jacobo Más parecida A la expresión De Como la expresó david La de jacobo De fijar el i También Es correcta De hecho Las dos son Equivalentes Pero Quizá Conceptualizadas Un poco Distinto Si se quisiera Ser binario Es posible Y la forma De hacerlo binario Es que tendrías Que binarizar Sobre El largo De i En la forma Como lo conceptualizó Jacobo En que dijo Voy a buscar Cuál es el largo De mi ventana Este La voy a poner En i Y después Voy a ir moviendo Esa ventana Si quisieran Hacer esto Binario Aunque el barrido Es lineal Pero si se les hubiera Ocurrido Binarizarlo Lo que tienen Que binarizar Es decir Voy a poner Un largo De ventana Y entonces Voy probando Ese largo De ventana Y van Checando Diciendo Bueno Con este largo De ventana Se puede O no Se puede Y así Es que Podrían Hacer Un log N Este Pero bueno Las tres cosas Que pusieron David Jacobo Y Coahuilita Es efectivamente Una Una solución Lineal Las tres Están bien A mi Me O sea Yo como la haría Exactamente Es Como la puso Jacobo Que es justo Lo que dijimos ¿No? A ver ¿Queda claro Por qué Esa solución Funciona? ¿Queda claro Por qué Esa solución Los demás Que es Pero Entonces No Ni arten Ni 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 Gracias. Ay, no se ve completo, qué chafa. A mí no me queda claro por qué si no puedes de esa manera no hay ninguna solución. Cómo saber que no se pede. Nunca entro, siempre sale el rango. A ver, déjenme hago esta cosa más grande. Ah, qué chafa. Espérenme, déjenme arreglo esto. Bueno, está feo, pero ahí queda la idea clave. Ahora, a ver, ¿qué pasaría si no hay, con esta idea, qué pasa si no hay ninguna solución? A lo mejor es más sencillo verlo en el caso en que la diferencia máxima entre dos elementos era uno. ¿Qué pasaba en el caso en el que la diferencia entre el elemento máximo y el elemento mínimo de las moléculas, el peso máximo y el mínimo, a lo más era uno? ¿Qué pasaba en el caso en el que todos eran uno? Bueno, la diferencia entre los máximos. ¿Cuál sería el caso en el que no se pudiera? Imagínate que tienes tu recta numérica de nuevo y por aquí están L y U. Y entonces tú ibas agregando elementos y agregabas así, estos eran todos elementos iguales, quedabas aquí y al siguiente te pasabas. Ajá, entonces tú decías, bueno, como yo los ordené de chico a grande, iba sumando, sumando, sumando elementos hasta que se pasaban del rango. Ahora, como yo solo tengo elementos de dos tipos, la única cosa que puedo hacer es quitar uno de los elementos que escogí, o sea, por ejemplo, ahí había escogido 4 con WM más WM, pensando que M chiquita es el mínimo. Ahí yo tenía WM, si ponía un quinto WM ya me pasaba. Entonces, yo puedo cambiar un WM por un W máximo. Y ahí lo que va a pasar es que va a incrementar la suma. Entonces, ¿cuánto es lo más que yo puedo incrementar la suma aquí, por ejemplo? Lo más que puedo incrementar la suma, asumiendo que tenga elementos suficientes, pues sería más uno de intercambiar este, más uno de intercambiar este, y más uno de intercambiar este. No hay otra opción, no puedo hacerlo distinto. Entonces, quiere decir que la única forma en que esto va a poderse resolver es si este pedacito de aquí era menor o igual que 4. Si este pedacito no era menor o igual que 4, entonces quiere decir que yo no iba a poder resolverlo, porque todos los valores posibles, o sea, si lo piensas que es como, si vuelven a pensar como en el knapsack, aquí están haciendo todas las posibilidades de 4 elementos mínimos, 3 mínimos y 1 máximo, 2 mínimos y 2 máximos, 1 mínimo y 3 máximos, 0 mínimos y 4 máximos. Entonces, eso no se va a poder. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el, el, este, y qué pasa en tu, en tu, en tu barrido que propusieron? O sea, en tu barrido hubieras agarrado 4 y irías avanzando por los 4 menores, tuc, 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 hasta llegar a la frontera entre los menores y los mayores. Y empezarías a tomar esto, 4 con 0, 3 con 1, 2 con 2, 1 con 4 y 0 con 4, y habías probado todas tus posibilidades, porque te van cayendo aquí, 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 y las que siguen te van a caer aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, te saltas todo el rango completo. ¿Hasta ahí bien todos? ¿Hasta ahí bien, sí o no? Entonces, si se fijan, lo que pasó es que las posibilidades les están cayendo como en conjuntitos, los valores, así, de una cantidad de valores en los que pueden caer. Digo, aquí habrían caído en 3, aquí en 2, aquí en 1, aquí en 0, y estos son los valores posibles en los que pueden caer. De hecho, si lo piensan como el knapsack, estos serían como los valores que irían poniéndole sí en su tabla dinámica. Entonces, lo que pasa cuando no hay solución es que pasa justo esto, o sea, el conjunto de valores donde pueden caer antes de y números y después de y números, bueno, o sea, y números y y más un números del conjunto, se saltan por completo el rango L y U. Y eso es posible porque el tamaño del rango L y U está relacionado a la diferencia entre el máximo y el mínimo, pero no está relacionado a el tamaño de las moléculas, o sea, los pesos de las moléculas pueden ser de miles y las diferencias de unidades, por ejemplo. Entonces, por eso es posible pasarte esto, porque cada elemento que tú agregues, y lo pueden pensar de otra forma, o sea, de 0 todo es igual. Con un elemento, las posibilidades en donde pueden caer es desde W mínimo hasta W máximo. O sea, esto es un U menos L, perdón. Ajá. Aquí con dos elementos, la diferencia va desde 2W mínimo hasta 2W máximo, son los valores en donde pueden caer. Ajá. Esto es 2U menos L, aquí sería 3U menos L, aquí sería 4U menos L, aquí sería 5U menos L, la diferencia, o sea, no pueden caer en un rango distinto de eso. Entonces, si la U menos L es chiquita y cae adentro de uno de estos rangos, o sea, dentro de el 4U máximo y el 5U mínimo, pensando que es 4 los elementos que tienen que poner para la solución, se lo van a saltar completo. No sé si eso queda un poco más claro, porque eso sí sirve para ver si no se puede. Y justo la razón de por qué puedes hacerlo con un puro barrido, o sea, la magia de por qué puedes hacerlo con un puro barrido, es porque estos rangos van creciendo en U menos L, entonces nunca te lo vas a poder saltar completo. Entonces, eso quiere decir que no tienes que checar todos, o sea, no tienes que checar todas las opciones, porque está safe, o sea, ya sea que agarres los máximos o los mínimos, porque también podrían haber hecho su 2Pointer o sus barridos, ordenando de chico a grande y creciendo por el lado de los chicos y creciendo por el lado de los grandes, también eso es posible. Ajá, pueden hacerlo como dijeron, una sola ventana que se mueva, o dos ventanas que estén creciendo por los dos lados, o pueden poner sus ventanas de un montón de formas, porque como nunca se van a pasar, o sea, como intercambien lo que intercambien nunca se van a pasar, entonces, si se puede resolver, van a caer dentro del rango, sin importar tanto cómo se... bueno, sí importa un poco, pero no tanto cómo seleccionen los elementos. Bueno, con esa idea es lineal, y esa idea alcanza para todos, porque el último es de 200.000, y la solución es lineal contra el número de moléculas, de modo que, este... pues funciona en tiempo para los subtasks 4, 5 y 6. Supongo, supongo que si se hiciera la solución binaria que dijimos, o sea, la de decir, voy a hacer binario el tamaño de la ventana y barro sobre eso, o sea, si no te das cuenta que la primera ventana que te encuentres es suficiente, y dices, voy a barrer el tamaño de la ventana, supongo que esa, la binaria no sacaría el 6, o probablemente quedaría medio justa. No sé cuánto eran los tiempos y no vienen aquí, pero supongo que el 6 sería para eliminar eso. Ajá. Entonces, digo, saltémonos, porque los otros dos problemas están varios órdenes de magnitud mucho más difíciles que este. Hasta ahí, este... Todo mundo bien, la idea clave fue, este... Darse cuenta de esto, lo cual te dabas cuenta de... Pensando en cómo podías llegar a esa idea, te podías dar cuenta de eso viendo que había un dato sospechoso en la entrada. Y les hice aquí el ejercicio de Excel, de moléculas, de cómo salieron los scores. Estos son los scores de oros, platas, bronces y nada de ese año. Y entonces, por ejemplo, ahí... 100% de los oros sacó 100 puntos, 98% de las platas sacó 100 puntos, y otros sacaron 46, 46, ¿qué era? 46 era 19, 31, hasta el 4, 46. ¿Ves? No sé cuál... ¿Quién sabe qué hayan implementado? No sé cuál sea la diferencia entre... Supongo que... Algo así, pero con la U y la L, puede ser. Este... Y 71% de los bronces sacó 100. Y bueno, bajo nuestra definición, 74% tiene la idea. Supongo que esto simplemente... Esto 69 debe de ser la binaria, 71 es el barrido, y esto es 25 tal. Entonces, bueno... Nos vamos a salir de nuestra definición, pero... Vamos a poner que... Este... Las ideas de bronce... Este... Para el problema 1, vamos a poner que la idea para resolverlo es una idea bronce, porque prácticamente todo mundo la tuvo. Es más, podríamos decir casi que es una idea de nada, porque incluso... 16% de la gente que no sacó nada tuvo la idea de 100. O sea, un porcentaje grande también de la gente que no... Que no sacó nada tuvo la idea de 100. Este... Y esto es... Un barrido... Dándose cuenta de... Dato interesante. Bueno, de... Restricción interesante del problema. Y requería un poco de álgebra. Un poco. Ya, o sea, esa fue una idea de bronce que hubo de esta... Olimpiada. ¿Listos? Bueno, los 4 mexicanos que fueron sacaron 100 puntos, según yo, en esta... En este problema. A ver, veamos ahora el problema 2. Este problema 2 dice... Vía de una montaña rusa. Dice... Ana está trabajando en un parque de diversiones y está a cargo de construir la vía para una nueva montaña rusa. Para la montaña rusa. Ella ha designado N secciones especiales convenientemente numeradas del 0 al N-1 que afectan la velocidad del carrito. Ahora las tiene que poner juntas y proponer un diseño final de la montaña rusa. Para el propósito de este problema puedes asumir que la longitud del tren es 0. Para cada I entre 0 y N-1 inclusivos, la sección especial I tiene dos propiedades. Entonces, cuando entras a esta sección hay un límite de velocidad. La velocidad del tren tiene que ser menor o igual a S de Start. Pongamos S de Start. SI kilómetros por hora. Cuando sale de esta sección la velocidad del tren es exactamente T de Terminate y kilómetros por hora. Sin importar la velocidad a la que el tren entró a la sección. Entonces, hay N secciones de tren. Cada sección de tren a la hora de tomarla tienes que tener una velocidad menor o igual a SI. Para la iésima sección. Y cuando sales de esa sección llevas una velocidad exactamente de TI. O sea, no importa con qué velocidad entres, pero sales con TI. La montaña rusa terminada es una única vía que contiene las N secciones especiales en algún orden. Es decir, no las tienen que poner del 0 al N-1. Puede ser en cualquier orden. Cada una de las N secciones tiene que ser usada exactamente una vez. secciones consecutivas se conectan con tramos. Ana debe de escoger el orden de las N secciones y debe de decidir la longitud de los tramos con que se van a unir. La longitud de un tramo se mide en metros y puede ser igual a cualquier entero no negativo, posiblemente 0. Cada metro de tramo entre dos secciones especiales frena el tren por 1 km por hora. Ajá. Al inicio del juego, el tren entra a la primera sección especial en el orden que seleccionó Ana a 1 km por hora. El diseño final debe de satisfacer los siguientes requerimientos. El tren no viola ningún límite de velocidad cuando entra a las secciones especiales. La velocidad del tren es positiva en todo momento. En todas las subtareas, excepto la subtarea 3, tu objetivo es encontrar la longitud mínima posible de tramos entre las secciones. En la subtarea 3 solo necesita saber si existe un diseño válido tal que cada tramo de unión sea de longitud 0. La entrada es que te dan el arreglo de velocidades de entrada máximas y el arreglo de velocidades de salida. A ver, pregunta. ¿Queda claro qué es lo que hay que hacer en el problema? ¿O más bien a alguien no le queda claro? Bueno, entonces supongo que a todo mundo le queda claro. Solo para recapitular, se tienen N secciones de tren, las puedes poner en el orden que tú quieras. En cada sección de tren te dicen que para tomarla tienes que llevar una velocidad menor o igual que SI, o sea una velocidad máxima de entrada. Y siempre que sales de una de esas, tienes una velocidad exacta de salida que es TI. Y ahora si quieres frenar un tren, porque vayas muy rápido y querías frenarlo para poder entrar a una sección, puedes poner tramos. Cada metro de tramos, cada metro de tramos detiene el tren, frena el tren por un kilómetro por hora y tu objetivo es encontrar el diseño con la longitud de tramos que frenan menor posible. ¿Vale? Y las velocidades de entrada son 10 a la 9 y T a la 9. Y aquí está, para la subtarea 1 hay hasta 8 secciones especiales. Voy a trabajar esto sobre el pizarrón 3 del Jamboard. Entonces, ¿cuál es la fuerza bruta de este problema? Probar todas las permutaciones, correcto. ¿Eso qué complejidad tiene? Correcto, N factorial, que 8 factorial es. Y todos se lo deberían de saber de memoria. Ah, Jacobo sacando las olimpiadas de mate. Sí, más o menos. Este... ¿Qué es? 5,047, ¿no? 8, 4,340, 320. Debe de ser. Ah, ahí estaba, sí. Este... Bueno, entonces, probar todas las permutaciones. Son 40,320 permutaciones. ¿Y cuánto nos cuesta hacer la suma de cada permutación? Correcto. Entonces, es 40,000 por 8, 320,000. Listo, ¿no? Correcto. Entonces, para el caso de prueba que es N8, eso es más que suficiente. Ahora, algo interesante a ver es que si quieren ver los resultados de 11 puntos que están aquí ya de Coaster, todos los oros tuvieron una idea mejor que eso, pero, un 6% de las platas, la mejor idea que se le ocurrió fue esa, y casi 20% de los bronces, la mejor idea que se les ocurrió fue esa. O sea, no tuvieron una idea mejor que, este... que haber hecho todas las permutaciones. Ahora, para el siguiente caso de prueba que es N a la 16, ya esta idea de meter un N factorial, pues ya es, este... ya no alcanza, porque 16 factorial ya es de muchos cientos de millones, o miles de millones, debe de ser. Este... y no funciona en tiempo. Entonces, nuestra siguiente idea, ¿cuál es? Entonces, probar todas las permutaciones no sirve. ¿Qué es así lo primero que se les ocurre? Un ADP, exacto. Un ADP, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo brincas a un ADP, Coahuilita? ¿O cómo brincas? O sea, ¿de dónde te nace la idea, Héctor, o a Coahuilita, de un ADP? Los problemas de ADP sí, sí huelen, pero... Correcto. Un poco más sería... Esa idea que dijo, que dijo Coahuilita, creo que es lo importante a tener. O sea, si tienen... Cuando piensan en fuerzas brutas, hay muchos tipos de fuerzas brutas. O sea, hay fuerzas brutas que normalmente les dan una solución polinomial, como buscar cosas en matrices o cuestiones así. Y entonces, eso a lo que te orienta es, si quieres optimizar sobre la fuerza bruta. Porque, a ver, hay algo importante. En muchos problemas, y esto es la gran mayoría, o sea, en quizá 80% de los problemas, quizá si tomas solo los de IOI sea un poco menos, pero si tomas de muchos concursos, en el 80% de los problemas, puedes pensar la solución de fuerza bruta y optimizar sobre esa misma idea para llegar al 100. Ese es un camino. Y hay ciertos problemas que, si partes de la fuerza bruta y quieres sacar el 100, no vas a llegar, porque no hay forma de optimizarla. Tienes que ver algo completamente distinto. De hecho, el problema 1 que vimos ahorita es un poco eso. O sea, de la fuerza bruta no llegas. Tienes que fijarte en una característica de ese tipo de problemas y explotarla. Y esa es otra idea. Pero entonces, cuando naciste de una polinomial, por ejemplo esto de matrices, muchas veces la forma de optimizarlo es hacer alguna cuestión de sumas acumuladas, utilizar alguna estructura de datos para contestar preguntas de rangos en tiempos logarítmicos. Alguna cosa así que te permita hacer alguna cuestión de barrido, que te permitan disminuir o n's completas o al menos convertir n's en logaritmos. Cuando tu idea, cuando tu fuerza bruta es una prueba absolutamente todo, el camino natural a seguir, o sea, el paso siguiente a seguir, es una ADP. Entonces, esas son como recetas que tienen que empezar a tener siempre, a decir, bueno, esto, a ver, pruebo la ADP. Puede ser que no se te ocurra, pero por lo menos no se la salten. O sea, dedíquenle tres minutos a ver cómo sería una ADP. Entonces, una ADP siempre nace de alguna base de la ADP y alguna forma de ir construyendo en base a esa base. Entonces, ¿cuáles son las que se les ocurren a ustedes? Entonces, construir creciendo que o aumentando que. Bitmask para representar, a ver, supongo que te refieres a bitmask para representar un posible subconjunto de secciones especiales, correcto? Tú tienes una n cuadrada 2 a la n, ok. Bueno, sí, supongo que esa es la del bitmask, ¿no? Aunque, digo, esa es ya como la solución de DP, muy, muy ya hecha. O sea, ¿pueden explicar mejor cómo es que la crecerían? O sea, ¿qué es lo que irían construyendo? ¿Cuál fue mi sección pasada? ¿Te refieres a cuál es la última sección o a qué te refieres con cuál fue mi sección pasada? Correcto. A ver, si quieren entonces, todo mundo, con esta idea que plantea Coahuila, y bueno, supongo que la de Héctor es la misma, este, la idea dinámica aquí es, voy a tener un subconjunto de tramos ya seleccionados, o sea, en cualquier caso yo voy a probar todos los subconjuntos de tramos ya seleccionados, y para cada uno de esos subconjuntos yo voy a decir cuál es el costo, cuál es el mejor costo, si en ese subconjunto escogí como última sección, la sección 1 del subconjunto, o la sección 2 del subconjunto, o la sección 3 del subconjunto, o la sección 4 del subconjunto, o etc. Y entonces si hago eso para todos, si se fijan, si ustedes ya escogieron un subconjunto de tramos, escogieron el 1, el 2 y el 3, en realidad para conectar un nuevo tramo no les importa mucho cómo esté por dentro, solo les importa cuál es la mejor configuración, con el 1 siendo el último tramo, porque el último tramo es el que me determina la velocidad de salida de todo ese subconjunto, entonces, como eso es realmente lo único que me importa para saber cuál va a ser el costo de conectarle a otra cosa, entonces yo digo, bueno, si escogí este subconjunto, cuál fue el mejor costo si la salida era la sección 1, cuál fue el mejor costo si la salida era la sección 2, cuál fue el mejor costo si la salida era la sección 3, entonces, si tomamos esa idea, ¿cuántos subconjuntos distintos hay? la cantidad de subconjuntos, voy a escribir, a ver en el pizarrón, la cantidad de subconjuntos, oh, qué feo escribe esto, de subconjuntos es 2 a la n, ajá, que en este caso 2 a la 16 es igual a 65,536, ¿no? y luego es, para cada uno de esos subconjuntos me importa saber cuál es el mejor costo con cada uno de sus elementos de salida, entonces ahí van a necesitar algo aproximadamente n, en general van a necesitar justo lo que puso Coahuilita, que es un estado dinámico que va a ser, bueno, usemos sus mismas letras, y m y que representa el mínimo costo del subconjunto m con el, bueno, más bien con la sección i como la última entonces al final esto va a ser una matriz cuadrada que va a ser de tamaño 2 a la n por n que en este caso pues es 2 a la 16 por 2 a la 4 que sería el 16 que es igual a 2 a la 20 que es aprox un millón y entonces en memoria nos cabe y ahora tenemos que ver cuánto nos va a costar llenarla entonces en memoria nos cabe la pregunta es cómo la vamos a llenar si la podemos llenar con un tiempo barato entonces va a ser algo proporcional a un millón y nos va a funcionar entonces cómo se llena cómo se llena cómo hago idm o sea, cómo hago dp idm en función ah, bueno, a ver, un punto antes todo mundo entiende cómo es que representamos un conjunto en m bueno, siempre pregunto pero creo que ajá creo que está de más preguntar lo voy a decir representas a un conjunto como m porque al final un subconjunto es tienes 16 elementos y para cada elemento quieres decir si está o no está dentro del subconjunto entonces si a cada elemento le pones un 1 si está y un 0 si no está lo que te queda es un número binario de 16 bits en donde los bits encendidos significa que este elemento está o sea, que los elementos encendidos están y los 0 significa que no están entonces, si recorremos todos los números desde 0 hasta 2 a la n bueno, en realidad hasta 2 a la n menos 1 desde 0 hasta 2 a la n menos 1 entonces vamos a tener todos los subconjuntos posibles y es una forma sencilla de manejarlo porque pues lo representas en un entero y estarle haciendo operaciones de poner un bit o quitar un bit es algo barato bueno, entonces así es como se representa un bit mask podrían si quieren haber guardado el conjunto en algún otro tipo de estructura podrían haberlo guardado en un struct con 16 booleanos y seguramente en tiempo les funciona igual y hasta funciona digo, en memoria funciona igual hasta funciona en tiempo si lo implementan bien pero es increíblemente más cómodo hacerlo con una máscara de bits entonces, bueno volviendo al tema de la DP de la tabla DP tabla DP de IDM se supone que les van a dar más programación dinámica pero a mí siempre me gusta ver la programación dinámica como en base a qué es lo que estás creciendo yo en este problema en específico yo diría a ver yo estoy creciendo de tener cero cero secciones especiales y lo que quiero es decir ah bueno qué pasa si crezco de cero secciones especiales a una sección especial y luego de mis opciones de una sección especial a dos secciones especiales y así este cuál sería la base de la base de este de su tabla dinámica cada estado prueba con todas las siguientes secciones lo que pasa es que aquí hay un detalle o sea no van a no van a poder crecer tan a diferencia de cuando están normalmente tienen una tabla o sea normalmente en programación dinámica a ver voy a cambiar al siguiente Jamboard normalmente en programación dinámica tienes vamos a pensar sobre una matriz tienes una matriz y tú la vas llenando así o sea tú 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 llenas primero esto y luego bajas aquí y llenas esto y luego bajas aquí y llenas esto o a veces hay tablas dinámicas que vas creciendo así en diagonales bueno a lo mejor para abajo se ve mejor o puedes crecerla en vertical etcétera no en este caso en particular no es bueno si se puede hacer pero no es tan trivial de ver como como lo creces porque no es simplemente incrementar un contador porque por ejemplo si tienes el 3 el número decimal 3 que sería el subconjunto todos vacíos y los últimos dos tramos esto y incrementas uno eso entonces brincas a un subconjunto que tiene el elemento 3 y los otros dos elementos no los tienes entonces no es tan simple hacer un barrido como este en este caso específico de programación dinámica entonces tienes que partir de algo un poco diferente o sea cuál es cuál es la base a ver Héctor o Coahuilita cuál es la base o sea cuál sería su elemento de la tabla dinámica que que llenan o sea su fondo cuando ya usaste todo m igual a 1 al n menos 1 la respuesta es 0 ok este ok a ver o sea a ver yo lo que veo de lo que ponen ahí si esa sería también mi inicio pero yo no o sea lo único que no no sé si a todo mundo queda claro o por lo menos a mí no me queda exactamente claro es si m acuérdense m es el subconjunto de cosas que he usado si m es igual a yo lo empezaría más bien bueno más bien yo lo empezaría si m es igual a 2 a la n en lugar de 2 a la n menos 1 si m es igual a 2 a la n significa que es de la forma hay una sección que estoy usando y puro ceros en todos lados entonces quiere decir que solo tengo una sección usada y este solo tengo una sección usada y esa va a ser la primera sección entonces ¿cuál es el costo de armar un pensando en esta idea en que les digo si quieres ir creciendo por secciones si solo hay una sección el costo de armar todo el rollercoaster con solo una sección pues va a ser cero porque me dijeron que el rollercoaster empieza con una velocidad de 1 y todos tienen todos aceptan velocidad de 1 como la mínima y entonces va a entrar aquí en esa S y va a salir con alguna T y se acabó o sea aquí terminaba el rollercoaster entonces el costo de esta cosa o sea el costo de de cualquier DP con una bueno alguna I y 2 a la I este es igual a cero para mi ajá ahora ustedes dicen que cuando ya usan todos o sea cuando dicen M es igual a 2 a la N menos 1 o sea esto quiere decir que es de la forma ceros y puros unos bajo la premisa de que esto significaba el costo donde N es o sea N es a fuerzas la cantidad de elementos no es una I pero y porque ahí el costo es cero ya acabaste pero bueno está bien es ok es correcto o sea es como o Gracias. Ok, si lo piensas así, claro, o sea, si ya están todos puestos, el costo que te falta de poner es cero. Yo estaba más bien pensando que a la pregunta la que respondías es, ¿cuál es el costo de tener un subconjunto de M? Bueno, el subconjunto que representa el bit más que M, donde el último elemento es el elemento I. Y bueno, obviamente tiene que ser algo que existe. Ok, cualquiera de las dos es un crecimiento válido. A ver, hasta aquí, ¿alguien tiene duda todavía? No, bueno. Entonces, para los dos diferentes visiones, o sea, la de decir, si los que he escogido es M con la última I, ¿cuál es el menor costo que todavía me queda para terminar la montaña rusa? O si los que he escogido son los representados por el subconjunto M y el último es I, ¿cuál es el costo más chico que tengo hasta ese momento? Cualquiera de las dos es equivalente. Ahora, ¿esa es tu base y cómo la creces? A ver, ideas, ¿cómo crecen? O sea, ¿cómo calculan los siguientes estados de P en base a cualquiera de esas dos tablas dinámicas? Voy a regresarme al Jamboard 3. Nadie, ideas, ¿cómo crecen? ¿Me siguen oyendo o están pensando o no me oyen? Bueno, a ver, damos un par de minutos para que lo piensen. O, bueno, sí, un par de minutos. Si quieren, vamos a definir otra cosa que sea el costo IJ, que es el costo de conectar I después de J. Vamos a llamarle CIJ al costo de conectar I después de J. Después, inmediatamente después me refiero. Gracias. 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 Voy a borrar esta y a ponerla más abajo. bueno a ver, vamos a seguir porque les digo si no, no vamos a acabar a ver, si ustedes dicen yo quiero calcular el estamos pensando que m es el número, representa el subconjunto del número de elementos que hemos usado, entonces si vamos a crecer de un número de elementos menor, imagínense que queremos, yo tengo el vamos, bueno, este número de aquí abajo, imagínense que este bitmask fuera lo que quiero y entonces aquí tengo tres y digo, bueno yo quiero hacer uno de cuatro elementos donde el último elemento sea este entonces si quiero hacer que el último elemento sea ese si parto de este bitmask, o sea voy a partir solo de este bitmask específico tendría que agarrar todos los números que fueran este o sea para este bitmask 0 decir no, ese no para este bitmask para este bitmask tendría que decir cuál fue lo mejor de este bitmask si este era el último o si este era el último o si este era el último y a esas tres opciones les quiero conectar el nuevo todo mundo entiende eso o sea quiero calcular este bitmask con este elemento como el último entonces digo, ah bueno pues los otros tres elementos que hay son este, este y este entonces tengo que tomar y aquí dices tengo que tomar la dp de m menos 2 a la i o sea es decir tengo que agarrar una m y restarle este bitmask para que me quede esta de acá y esa la tengo que ver con vamos a decir que este es el bit a este es el bit b y este es el bit c tengo que decir tengo que decir cuál es el dp de m menos 2 a la i o sea esta m menos este bit teniendo como último el a o el b o el c y a eso sumarle los costos de conectar i con el a o sea si el último del tramo anterior era a pues quiero saber cuál es el costo de conectar i con a o i con b o i con c y de esto quiero el mínimo ¿sí? o sea yo quiero construir este bit mask con el bit i como el último entonces digo bueno se lo quito y voy y veo a ver el bit mask con este i quitado podía haber terminado en a en b o en c digo este es sólo un ejemplo en realidad tienen que hacer para todos los bits y dicen ah bueno pues entonces voy al a con esa máscara al b con esa máscara al c con esa máscara y le sumo el costo de conectar la i con el a la i con el b o la i con el c y entonces el mínimo de estos va a ser mi mejor costo para este subconjunto con el i como el último y luego por supuesto de una forma muy similar para este bit mask tendrías que haber hecho quiero ver el a el b y el c con el m o sea es decir dentro de este mismo bit mask también tengo que decir bueno ahora no voy a pensar que el i era el último voy a pensar que a era el último y entonces me va a quedar de nuevo un mínimo en donde aquí va a haber i, b y c y los costos ahora tengo que pensar que b era el último y ahora tengo que pensar que c era el último ¿si? y entonces para calcular cada uno de estos los costos es algo que se calcula inmediato en tiempo constante porque es simplemente si la velocidad de salida de j es menor o igual que la velocidad de entrada de i el costo es cero y si la velocidad de salida de j es mayor o igual que la velocidad digo mayor que la velocidad de entrada de i entonces es la resta porque digamos si salió a 10 y tenía que entrar a 5 pues tengo que poner un tramo que frene 5 que sería 10 menos 5 entonces esto se calcula en tiempo constante esto lo saco de una tabla y para cada para cada este posible máscara voy a tener que checar potencialmente n bits y entonces es que queda la complejidad que habían mencionado este Héctor y Coahuilita que era tengo una complejidad de n por 2 a la n que es mi tabla dinámica o sea mi tabla dinámica tiene una dimensión n en la i y 2 a la n en la m y aparte esto cada elemento de esa tabla me va a costar n entonces bueno poniéndola agrupando esto es n cuadrada por 2 a la n que les alcanza para 16 sin ningún problema no o sea ah bueno ya lo habíamos hecho está aquí arriba claro es 2 a la 20 es un millón o sea que este ah no perdón no es un millón esto está este es el tamaño de la tabla en realidad van a necesitar 2 a la 20 elementos de la tabla por 2 a la 4 y esto va a ser 2 a la 24 que es aprox 16 megas ajá entonces el espacio en memoria es un mega el espacio en tiempo bueno la complejidad en tiempo es 16 megas está perfectamente dentro de las dentro del rango de un problema razonable y la implementación de este crecimiento como no es tan simple hacerla este revisando la tabla bueno pues se puede hacer de una forma recursiva o sea vas llamando y vas checando recursivo lo que lo que ya sepas lo contestas lo que no sepas te sigues llamando recursivo para contestarlo todo mundo bien o alguna duda ok este si alguien tiene dudas pregunte es más pregunten en cualquier momento a ver esta cosa te daba 23 puntos que con estos 11 son 34 si se van a los scores el score de 34 lo sacaron 73% de los oros sacaron 34 o menos 86% de las platas sacaron 34 o menos y 96% de los bronces hasta ahorita solo explicamos como llenar la tabla con el bitmask y 96% de los bronces sacaron 34 o menos o sea quiere decir que esta idea si se fijan casi no hay diferencia o sea 73 en el for de la dp deberías de ir checando o sea revisando todos los bits del bitmask viendo los que sean uno y los que sean uno entonces tratando de quitarlos para ponerlos como tu último elemento y llamar a la función recursiva de del dp con el bitmask disminuido y los ok bueno en lo que estábamos es si se fijan los porcentajes de la gente que pudo hacer esta idea o menos son muy parecidas incluso entre oros platas y bronces ajá en bronces es los que hicieron 34 es 77 los que hicieron 34 en plata son 78 y los que hicieron 34 oros son 73 incluso en la gente que no sacó nada es un porcentaje bastante alto es un 28% de la gente que pudo hacer 34 puntos eso que les dice exacto las dos cosas son correctas o sea la primero la DP es una idea de bronce o sea es una idea que la mayoría de los bronces puede tener y por supuesto todas las platas y todos los oros y la idea que sigue de ahí y de hecho si me preguntan a mí yo creo que este problema es bastante complicado este era una idea que no se le ocurría a nadie o sea se le ocurrió algo mejor pues a 7 oros y a 7 platas de hecho y a 3 bronces entonces ahorita vamos a ver era una idea poco ocurrible pero entonces pongamos aquí en nuestro jamboard que la DP es una idea de bronce lo importante de esto es que quiero que vean o sea lo que quiero que vayan viendo es si quieren sacar bronce en una olimpiada necesitan hacer estas ideas y necesitan hacerla bien en los 6 problemas o sea la forma de asegurar un bronce es decir yo puedo tener las ideas de bronce y las puedo tener para los 6 problemas o sea no para uno de los 6 o 2 o 4 a lo mejor para 5 se pueden salir con la suya pero 5 o 6 de las ideas de bronce y hacerlo bien porque todos los demás bronces las van a tener y los platas y los oros por supuesto entonces DP barridos entendiendo características importantes de la entrada son ideas que tienen que tenerse si quieren aspirar a un bronce bueno de ahí ya brinca enloquecidamente de de n a la 16 hasta 200.000 o sea no hay saltos intermedios quizá eso también hace que la idea no sea ocurrible o sea es o la idea de la programación dinámica que es algo pues más o menos estándar o una idea este avanzada sí o sea está el caso específico de que de que quieres checar si es cero o no si te fijas en la estadística hay tres gentes que hicieron el de cero o sea una plata digo el que hicieron solo el caso del de cero uno una plata un bronce y uno que no sacó nada y luego de ahí este que tiene el 41 hizo el de la fuerza bruta y el de cero o sea vamos a pensar que hubo cuatro personas que hicieron el de cero a cinco personas que hicieron el de el de checar si es posible con cero se les ocurrió y todos los demás este ah no si también estos tendrían que estar verdad cinco seis si tienen razón es correcto pensé que pensé que era como a los que se les ocurrió el cero era muy muy claro cómo pasar al cien porque yo creo que si se te ocurre el cero es más o menos directo cómo pasar al cien pero bueno no parece que la estadística no me no me respalda ok a ver vamos a trabajar vámonos al jam board cinco este para el tres se te ocurre representarlo en un grafo correcto si lo que se tienen que encontrar son costos mínimos este costos mínimos conectando cosas o sea piénsenlo así lo que tenían que encontrar era un costo mínimo conectando cosas entonces este un costo mínimo conectando cosas entonces eso por supuesto que apunta hacia grafos no ok Fernanda un grafo se te ocurre alguna propuesta o a cualquiera no tiene que ser Fernanda ¿no? correcto, Dijkstra no funciona porque tienes que pasar por todos sort por velocidad saliente a ver a donde lleva ok, a ver si se ponen a hacer sorts ese es como el el pit trap una de las cosas más difíciles de hacer en estos digo, aquí vamos a ver las ideas y a lo mejor después de ya verlas en retrospectiva van a decir ah bueno, pues no era tan difícil, hubiera sacado un bronce o hasta una plata, ¿no? un oro creo que en este día estaba difícil sacar el oro pero cuando terminemos de ver dirán, ah pues las ideas para sacar hasta plata una plata alta, no están tan difíciles, claro que eso es viéndolo en retrospectiva y sin presión de examen ni todo, ya estando ahí es muy difícil mucho más difícil hacerlo que decirlo pero una de las cosas muy peligrosas es empezarse a meter en una idea que no te va a llevar a nada porque va a parecer que lleva a algo y te vas a quedar ahí un buen rato tratando de intentarla y no te va a llevar a nada el caso por ejemplo de hacer sort por velocidad saliente a ver a dónde lleva eso está bien como un ejemplo lo importante de eso es que si empiezan a si empiezan a ver eso este a querer como forzar o sea lo que no deben de hacer es hacer un ejemplo para ver cómo se comporta está bien pero querer como forzar un algoritmo a sus ejemplos eso es lo que es muy peligroso y a ver ahorita podemos hacer el experimento de cómo empezar a hacer un sort por velocidad saliente va a parecer que da algo quizá el foco rojo debe de ser si empiezan a hacer un un ejemplo y dicen ah pues veo que en estos casos funciona así o sea que en estos casos va a funcionar así pero si hay otro caso va a funcionar de esta forma y le voy a tener que poner un if y si es otro caso si tienen que empezar a poner ifs ya o sea lo más probablemente es que eso no los va a llevar a ningún lado simplemente están viendo una parcialidad de los de los casos que pueden suceder y ni va a servir y aparte se van a tardar un montón de tiempo y por ahí no van a llegar hay un punto importante de esto que dijo Jacobo Dijkstra no funciona Dijkstra a ver quieren encontrar un camino corto en un grafo Dijkstra es el algoritmo que conocen para un camino corto pero Dijkstra no aplica aquí porque Dijkstra no necesariamente pasa por todos los los nodos ¿conocen algo que pase por todos los nodos que sea el más corto? Belman Ford es como un algo ajá no o sea jajajaja bueno pero pensando pensando en grafos a ver ¿alguien se le ocurre cómo sería el grafo que valdría la pena representar? no es tan difícil o sea piensen quieren encontrar un camino corto conectando cosas ¿cómo sería el grafo? no porque estrictamente no es un árbol porque primero ¿quieres encontrar un camino y un árbol? a ver está bien voy a poner el grafo un DAG no porque puedes conectar el 1 antes del 2 y el 2 antes del 1 o sea más bien y bueno esta es la primera idea genial o sea tengan en cuenta que viéndola es muy fácil pero en el examen a casi nadie se le ocurrió entonces este exacto correcto a ver ya lo puso Coahuilita es un grafo voy a ponerlo ahorita de 6 bueno a lo mejor hasta de 6 es mucho es un grafo en donde están conectados todos contra todos ¿por qué? porque según el problema podemos poner cualquier cualquier sección en cualquier orden ¿no? memory limit exceeded ¿no? ¿por qué? son 200.000 ¿no? bueno ok o sea sí este sí está bien es una cosa implícita pero lo que quiero que vean es si tienen el i y el j esto es lo que definimos como costo i j pensando que la arista sea para allá y si fuera al revés bueno no más bien al revés se ve más bonito vamos a pensar que la flecha es cuál sigue si fuera cuál sigue que es aquí costo j y aquí es costo de i j a todo mundo le queda claro que este grafo si encontramos un recorrido que empiece en un nodo y pase por todos los demás nodos y que tenga el peso mínimo esa es la solución que buscamos bueno alguien sabe cómo se llama ese problema es un problema de los más famosos de ciencias de la computación más quizás sea el más famoso no no es camino hamiltoniano o sea si es una es una forma de camino hamiltoniano bueno está bien sería el camino hamilton el problema claro es tsp o sea este problema es tsp que es traveling salesman problem en español el problema del agente viajero el problema del agente viajero es un problema que dice es una pequeña variante de esta pero incluso visualizarlo como tsp ayuda a llegar a la solución de cien el problema del agente viajero dice tengo un agente viajero en una ciudad agente de ventas y va a ir a todos los días va a ir a vender sus productos a todas las a todas las este ciudades voy a dibujar un caminito vamos a pensar que es así va a viajar va a viajar a todas las ciudades a vender sus productos y va a regresar a dormir a su casa la diferencia del problema que tenemos con el agente viajero es que no necesitamos regresar a su casa ah bueno ahí lo puso el este Gabriel y el agente viajero por supuesto tiene que recorrer todas las ciudades pero quiere gastar poca gasolina y entonces no quiere quiere encontrar el el camino más corto ajá es justo lo que queremos TCP ya lo puso ya lo puso Gabriel es un problema NP hard alguien sabe lo que es NP hard bueno supongo que lo han oído aunque siempre hay como un malentendimiento de qué significa eso hay una categoría de problemas que se llaman problemas NP que esto significa non deterministic polynomial non deterministic polinomial sí o sea lo que significa non deterministic polinomial estrictamente lo que significa es que si tuvieran una caja mágica que les diera respuestas o sea una caja así mágica que se dio Dios y le dijeran oigan este oye caja a ver esta es mi entrada de agente viajero las cajas que da Dios en ciencias de la computación en teoría computacional solo contestan sí o no no contestan otra cosa entonces tendrían que decirle caja en este este problema existe una solución de menos de k y la caja diría sí o no se puede convertir a dame una solución y yo la checo polinomialmente este lo que significa np es que nadie conoce una forma de hacer esa caja que corre en tiempo polinomial no quiere decir que no se pueda aunque todo mundo sospecha que no se puede pero nadie ha podido demostrar que no se puede todo mundo sospecha que esa caja no hay forma de hacerla y no solo no hay forma de hacerla con computadoras como las que tenemos no hay forma de hacerlo con computadoras que llaman analógicas por ejemplo hay un problema muy famoso que se llama el árbol de Steiner y se puede hacer como con burbujas de jabón y si lo quieren hacer con burbujas de jabón las burbujas de jabón tampoco dan el óptimo o sea nadie conoce una forma natural cuántica computacional o algo así que siempre dé el mínimo para la misma caja en un tiempo polinomial eso es lo que significa un problema NP ahora un problema NP duro o NP difícil NP hard significa que ese problema es tan difícil al menos tan difícil como el más difícil de todos los problemas NP y la razón de que TSP sea un problema NP difícil es que ustedes pueden agarrar cualquier problema NP que hay muchísimos y convertirlo en tiempo polinomial a una versión de TSP entonces quiere decir que si resolvieran TSP automáticamente resolverían el otro problema porque hay una forma de convertir del otro problema a TSP eso significa ser NP duro quiere decir que si te resuelven a ti resuelven a todos los problemas NP y hay una forma genérica de convertir esto entonces lo que eso quiere decir es que pues ya me hiciste dudar Freddy pudiera ser según yo eso es NP hard que eres al menos tan hard como el más hard bueno vamos a pensar entonces que si fuera NP completo también debe de ser NP completo TSP o sea TSP debe de ser al menos tan difícil como todos los como todos los este NPs el término que sea el correcto ah ya ya entendí correcto si 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 tienes razón tiene razón este ok bueno este es el punto no me quería super perder en esto lo importante es que de aquí lo que podemos sacar es que conclusión que ninguna heurística que hagamos genérica o sea algo así que queramos resolver de forma genérica va a funcionar ajá menos para 200.000 entonces y si se fijan las dos soluciones que que hicimos para los dos subtasques anteriores eran exponenciales bueno una exponencial y una factorial ajá entonces no vamos a encontrar no vamos a encontrar algo polinomial la única forma de que lo podamos hacer es que tiene que haber algo alguna característica de este problema que haga que sea un caso especial del TCP si no es un caso especial entonces no lo vamos a poder hacer entonces lo que tenemos que hacer es encontrar qué es lo que hace esta cosa especial a alguien se le ocurre qué es lo que hace esta cosa especial bueno voy a avanzar otro correcto eso lo hace diferente de TCP aunque realmente eso no hace no no te ayuda a resolver el TCP porque eso era solo quitarle el último costo del ciclo los pesos no son de todo arbitrario sino que vienen de una función los pesos de las aristas correcto porque eso puede ayudar si o sea eso es cierto o sea porque y no importa si se te ocurre como como aplicar eso en el problema porque creen que eso puede ayudar a ver si es correcto o sea lo que lo hace intrínsecamente diferente es que imagínense el nodo que tiene el t máximo o sea la velocidad de salida más alta de todos entonces esa su costo o sea después de este habrá un subconjunto de nodos que todos tengan velocidad de entrada este mayor o igual que tmax para los que su costo va a ser cero y eliminando esos para todos los demás nodos a los que se conecte la el costo va a ser como dijo Gabriel una función una función que va a ser el t máximo menos el la velocidad de entrada de este y el t máximo menos la velocidad de entrada de este y el t máximo menos la velocidad de entrada de este y supongamos que haya otro nodo que era el t max menos poquito menos una d la el costo de estas aristas y que igual este fuera mayor que ese x mayor que ese y mayor que ese z el costo de estas aristas está relacionado con el otro porque aquí va a ser de o sea o bueno a ver más bien el costo de esta t max menos ese z menos la d ajá o sea el costo de esta arista roja está está relacionada con el costo de esta arista azul por una magnitud igual a la diferencia entre estos dos ajá en tcp el problema es genérico no hay ninguna relación entre los costos o sea no aunque lo plantean como un agente viajero que viaja por una ciudad realmente no está puesto para una ciudad real que existe en el mundo sino que puede ser que la ciudad de junto cuesta uno y la ciudad de junto de la derecha la de la izquierda vale uno y la de junto de la derecha vale cincuenta mil y pero la la el camino entre la de la izquierda y la derecha vale tres entonces no hay ninguna relación en este problema si hay relación entonces eso es lo que nos hace el que venga de una función eso es lo que nos hace este problema un problema distinto de tcp o bueno más bien una caso especial de tcp bueno dicho eso a alguien se le ocurre este a alguien se le ocurre algo acuérdense que este es el de la idea no ocurrible ¿eh? A ver, veamos que pone Héctor Y si no les digo por donde arrancar Sumar todos los TIs y luego restar todos los SIs Y ver de forma óptima cómo podemos irlos quitando Sumar todos, restar todos Sí, o sea, no sabría exactamente cómo llegar yo por ahí Pero la forma de llegar es algo que efectivamente tiene que ver Indirectamente con eso Supongo que por ahí podrías eventualmente llegar A ver, la idea de ese problema es Que vamos a tomar de nuevo nuestra recta numérica La de la primaria ¿Los ceros te matan? ¿A qué le llamas los...? ¿Por qué...? ¿A qué ceros? Ah, planteándolo como un grafo Claro Este... A ver Imagínense que agarran la recta numérica Y van poniendo en la recta numérica Es más Vamos a agarrar el caso de ejemplo Para... Para... A partir de algo A ver A ver Aquí tiene un ejemplo Un ejemplo en que dice Eh... Déjenmelo apunto Es... 1, 4, 5, 6 Las salidas Y 7, 3, 8, 6 Digo, las entradas y las salidas Entonces vamos a poner la recta numérica Y decimos Bueno Tenemos un nodo Que... Voy a poner Bolita Como... Un inicio Y tache Como una... Salida Y entonces dicen Tenemos Nuestro primer cosa Empieza en el 1 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Si, o sea Yo por eso te dije Que se podía llegar por ahí Héctor A ver Entonces El 1 va Tiene una entrada En el... 1 Y sale en el 7 El 2 Entra en el 4 Y sale en el 3 Y sale en el 5 Y sale en el 8 Y el 4 Entra en el 5 Y sale en el 6 O sea que Voy a unirlos con una Raya Ese es mi caso de ejemplo Este... Ese es mi caso de ejemplo, ¿no? Ahora, más o menos es claro O sea, más o menos es claro Que si ustedes tuvieran Un caso de ejemplo Con esta nomenclatura que puse Que se viera Así O sea, puras salidas Y puras entradas De modo que todas estas fueran De alguna forma para allá Esto siempre se puede, ¿no? Bueno Todo siempre se puede Vamos Siempre se puede Con cero Y si tuvieran al revés Algo que tuviera Puras entradas Y puras salidas De este lado Esto no se puede No se puede Con cero Ajá Eso es claro para todos, ¿no? Entonces Si eso es claro para todos Más o menos Te debe de esto Empujar a la idea de decir Bueno Si tiene que ver Como con cuántas Veces Fui para allá Y cuántas veces Fui de regreso Porque Las veces que vaya Hacia la derecha Me Ah no, perdón Las veces que vaya Hacia la izquierda Me salen Gratis O sea Bueno, no me salen gratis Más bien Me facilitan las cosas Tener una X Que regrese hasta acá Y las veces que vaya Hacia la derecha Son las que Me pueden forzar A regresarme Entonces Si Si yo pudiera Si yo pudiera Más o menos Como decir Ah bueno Estas Cancelo Que supongo que es un poco Como la intuición Que tenía Héctor Cancelo Las que Van hacia la Derecha Con las que van Hacia la izquierda Entonces A lo mejor Por ahí Puedo ir Optimizando O sea Puedo ir Quitando Como lo pusiste Tú Todos los TIs Restar todos los SIs Es así como Una idea de Tengo todas las que van Hacia la derecha Le quito todas las que van Hacia la izquierda Y veo Como voy Cancelando De acuerdo Si ven esto Otra vez Vamos a verlo Ya como Este Como las puras flechas Del primer Tramo Tenemos una flecha Que Empezó En el 1 Y Iba Hasta el 7 ¿No? Y luego Del segundo Tenemos una flecha Que empezó En el 4 Y se regresó Hasta el 3 Y luego Del tercero Tenemos Otra flecha Que empezó Del 5 Hasta el 8 Y del sexto Tenemos una flecha Que hizo así Si parten De esta idea De Que tramos Se pueden Como cancelar Ustedes La idea De este problema Es verlo así Y decir A ver Yo quiero Yo quiero ver Tramos Y quiero ver En cuáles Puedo Cancelar Algo Porque Y aquí es donde Ayuda un poco Haberlo visto Como TCP TCP Tiene que Este Tiene que Regresar a su casa Al final ¿Se acuerdan? Entonces Vamos a suponer Que hay un Hay un último Un último punto En este caso El 9 Que es una arista Que tiene Entrada mayor Que todos Los demás salidas Y que regresa Siempre al inicio Este es El El regreso Si lo quieren Pensar en la historia Pues pueden decir Bueno Después de que Salgas del último Tramo Forzosamente Tienes que Este Después de que Salgas del último Tramo Pues forzosamente Tienes que Pararte Para Para que se baje La gente ¿No? O sea Tienes que Volver a Regresar A nada Fíjense Que si lo ven Así Y ustedes Dicen Bueno Yo Por cada vez Que avance Para acá Como al final Quiero regresar A A estar parado Tengo que O sea Entré por aquí Y salí por acá Y al final Quiero terminar En el 1 O en el 0 Forzosamente Tiene que haber Algo que me Regrese De esa velocidad Porque Yo pasando Una sección Terminé con Esta velocidad Algo Ya sea Un tramo Que hacía Esto O un tramo Que me frena Tiene que haber Algo que me Regrese Ajá Entonces Bueno A ver Hasta ahí Alguien ve Algo Algo O un tramo ¿Cómo se te ocurre cómo solucionar los ceros? ¿Con un segmentrique guardar a qué? ¿Cómo se te ocurre cómo solucionar los ceros? ¿Cómo se te ocurre cómo solucionar los ceros? ¿Cuántos caminos te quedan que lleguen a ti? Aunque eso no, ¿cuántos caminos te quedan? Cuando uno está en uno. ¿Eso qué es? ¿Cuántos caminos te quedan? ¿Cuántos caminos te quedan que lleguen a ti? 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 y luego hacia atrás y podría ser otra vez hacia atrás y hacia adelante y así van a hacer una sección de cosas y finalmente van a regresar hasta acá. Como ustedes su posición es algo continuo, o sea no pueden teletransportarse, al ponerlo en esta recta numérica podemos pensar, o sea pueden pensar como que la montaña rusa es lineal y entonces cada punto de, cada velocidad de entrada o cada velocidad de salida nos deja en una... A ver, o sea es que esto no es ya, esto no es posición, esto es velocidad, o sea esto es en qué velocidad están. Sí, ya a ver, creo que esa es la conceptualización que yo estaba obviando y que hace difícil de entender. O sea esto no es posición, esto es velocidad. Ajá, entonces ustedes empiezan en una velocidad 1 y se aceleran y se frenan y se aceleran y se frenan y se aceleran y se frenan y al final queremos que regresen a velocidad 1 para que se frenen y se bajen. Su velocidad en cualquier momento es algo continuo, o sea no es que de repente estén en velocidad 3 y pasen a velocidad 52, aun si pasan por una sección especial que los acelera, vamos a suponer que esa sección los fue acelerando gradualmente desde 2 hasta 57, o los números que haya dicho, ajá, los fue acelerando gradualmente y los tramos que frenan los van frenando gradualmente. Entonces como ustedes tienen que empezar de 1 y van avanzar, regresar, avanzar, regresar, avanzar, regresar, hasta al final volver a quedar en 1, quiere decir que por cada cosa que aceleraron y su velocidad cambió, tuvo que haber algo, tramo especial o tramo de frenado que los hubiera frenado, si no, no hay forma porque tuvieron que haber dado un salto cuántico. Entonces, por cada vez que fueron a la derecha, o sea que aumentó su velocidad, tuvieron que haberla decrementado igual. ¿Ese quedó un poco más clara, esa explicación? Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces, como nosotros necesitamos que todas las velocidades que aumentaron disminuyan, entonces nosotros en esta grafiquita necesitaríamos que todo quede con ceros. El que todo quede con ceros no quiere decir que ya lo hayamos resuelto, pero es un primer requerimiento, o sea, tiene forzosamente que haber ceros en todos lados. Entonces, eso quiere decir, lo que pusimos aquí fueron los tramos especiales. Eso quiere decir que forzosamente, forzosamente, nosotros vamos a tener que poner tramos para compensar, les voy a poner otro color. Necesitamos poner tramos para compensar los lugares donde tenemos cosas que nos faltan. O sea, si yo pusiera esos dos tramos, al menos esos dos tramos tengo que poner es, 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 ya me, ahí todo me queda con cero. Ahora, yo les dije que la velocidad tenía que ser continua y entonces yo voy a tener que ir, regresar, ir, regresar, ir, regresar, ir, regresar. Eso quiere decir que en realidad en todos los tramos, o sea, por ejemplo, si aquí tengo cuatro, uno, dos, tres, cuatro, realmente yo tengo que hacerlos, tengo que encontrar un caminito. Entonces, a ver, vamos a, a ver, creo que me estoy adelantando. Vamos a recapitular. Lo primero que seguro tengo que hacer es agregar estos tramos que me faltan para compensar. Ahora, lo que dice, lo que dice, este, Coahuilita es correcto. Los tramos a la izquierda, los tramos que se mueven así, los voy a poner en verde, es más, tienes razón. Voy a cambiar esto aquí y digo, los tramos en verde no me cuestan. Los tramos en verde son gratis. y los tramos en rojo cuestan. Esto es porque el problema nos dijo que los únicos tramos que costaban eran los tramos que frenaban. Los tramos que aceleraban ni siquiera los contemplaron porque de hecho, si entras a un, implícitamente, si entras a una sección especial con una velocidad menor a S, podrías pensar como que te aceleró hasta S o como lo quieras ver en tu mente, pero los tramos hacia la izquierda no cuestan. Solo cuestan los tramos hacia la, este, hacia la, digo, perdón, los tramos hacia la derecha no cuestan, los tramos hacia la izquierda si cuestan. Tengo desorden de lateralidad. Listo. Bueno, a ver, con esto nos hace falta solo una cosa para resolver el problema y para resolverlo para ceros o para no ceros. ¿Se les ocurre qué es? ¿Se les ocurre qué es? ¿Se les ocurre qué es? Lo que nos falta es que dijimos que la velocidad tenía que ser continua. No podíamos de repente brincar y sin embargo aquí en esta gráfica hay pedacitos esto que está apareciendo ahí con el mouse no sé si se transmite el mouse este pero bueno no se ve el mouse o sea este pedacito de aquí por ejemplo ese pedacito de ahí ah puntero láser esta cosa es el puntero láser ok este pedacito de aquí este no está conectado o sea si se fijaron eso no está conectado entonces no hay forma de que de ningún lado llegues a esas dos entradas más que que fuera desde el inicio entonces lo que falta para resolver el problema es los tramos que faltan para que esto sea cero a fuerzas los tenemos que poner eso no nos eso no nos salvamos pero lo que nos hace falta es decir como podemos unir esos pedazos ajá y entonces a ver la solución óptima de este era 0 3 1 2 o sea que iba del 0 primero que es este regresaba al 3 que era el 6 o sea a ver voy a poner ahora con azul el recorrido que hizo él dice que partía del 0 que es este y luego seguía al 3 o sea que aquí para llegar al 3 necesito este regreso y luego al 1 que es este pedacito que conecta acá y luego al 2 que sería este pedazo ajá si se fijan y bueno en nuestra conceptualización esto después se va a ir al 9 y el 9 va a regresar hasta acá si se fijan aquí ya tenemos una velocidad continua o sea empieza en el 1 se acelera regresa se vuelve a acelerar y regresa y que partes pusimos nosotros que no estaban en el o sea que partes tuvimos que poner nosotros tuvimos que poner ya se va a empezar a hacer todo este pedacito para regresar de esta salida al 6 y luego este pedacito lo tuvimos que poner y luego tuvimos que poner no lo tuvimos que poner pero conceptualmente pusimos este pedazo y listo si se fijan pusimos uno así de costo 1 uno así de costo 2 y uno así de largo ¿cuánto es? 2 también pero que tiene un costo 0 porque ya habíamos dicho que los de la derecha no salen gratis y entonces este es el resultado el resultado es tuviste que poner uno de costo 1 más uno de costo 2 3 y esta es una forma óptima entonces dada esta conceptualización ahora lo que tienen que hacer o sea puede ser que hayan llegado a esta conceptualización pero lo que tienen que hacer es encontrar el mínimo caminito que hace esto o sea el mínimo de de cosas que ustedes tienen que agregar y bueno hasta ahí ¿cómo vamos? ¿cómo dábamos el salto del grafo a la recta? ¿cómo ¿cómo se lo imaginaban? pues la verdad es que no estaba tan fácil de imaginar o sea por eso no se le ocurrió a nadie o casi a nadie este no creo que haya una intuición fácil que te lleve del grafo a la recta y creo que justo cuando no hay una intuición fácil así de método es cuando las ideas son geniales o sea cuando son ideas muy difíciles de tener una es ¿alguna vez has visto algo parecido? o sea ¿alguna vez viste alguna forma especial de resolver TSP o algún otro problema similar que te llevaba a eso y entonces vas por ahí la otra es un poco empezar por la línea que dijo Héctor que es dices bueno yo si veo que lo que importa es cuántas veces vaya y cuántas veces regrese mi velocidad o sea cómo aumenta y cómo se regresa y entonces en base a eso pudieras llegar a este concepto de que todo tiene que tener ceros o sea creo que si puedes llegar a eso creo que si nunca has visto nada parecido o sea si nunca has visto alguna optimización de este tipo en las 5 horas de examen va a ser muy 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 difícil que eso se te ocurra o sea esta es una idea que o eres indescriptiblemente intuitivo aunque según los estudios de psicología así de los últimos años no existe tal cosa como la intuición lo único que existe es la memoria una muy buena memoria de síntesis y todas las intuiciones en realidad es alguna cuestión de memoria y alguna clasificador neuronal que quiso pasar de algo parecido que viste a eso y ya o sea creo que por donde habría que empezar es por la idea que dijo Héctor o sea darse cuenta como que tienes que sumar los que avanzan hacia un lado las T's y tienes que restar las S's y este y de ahí tratar de llegar pero no no es algo que fácil se les pudiera ocurrir bueno cómo llegamos este si algún día quieren leer un libro súper bueno de eso lean un libro que se llama se los voy a poner ahí en el chat se llama thinking fast and slow para que entiendan cómo funciona la cuestión de pensamiento del cerebro está bastante interesante este bueno a alguien se le ocurre cómo cómo encontrar esa cosa óptima sí es correcto o sea lo que hace una idea más accesible es que los saltos requieren de algo que has visto más veces digo no nos perdamos en eso pero por ejemplo hay un montón de estudios de grandes maestros de ajedrez así ya estudios muy bien hechos que muestran cómo en realidad los grandes maestros de ajedrez o de go lo hacen todo como por por memoria que fueron haciendo por miles de horas de juego empiezan a ver los tableros como si fuera para ti una palabra que lees y entonces realmente ni siquiera piensan en el sentido estricto la fortaleza de las posiciones sino que es algo intuitivo que llegan por memoria pero bueno a ver no nos perdamos en eso la forma de hacer esto óptimo a ver vamos a verla nos podemos quedar aquí pero nos falta el tercer problema y el tercer problema aunque es mucho más atacable que este su solución es una conceptualización muy complicada o sea al final eran rusos los que hicieron el examen este claro este si ustedes van recorriendo todos los puntos o sea si ustedes ya que hicieron esta cosa a ver voy a avanzar al siguiente jamboard ya que hicieron esto van no a ver lo voy a poner un poco más abajo el otro punto importante es que ya que vimos que lo único que hay que hacer o bueno al menos uno de los requerimientos es que todo esté duplicado entonces pueden empezar a de uno al siete pueden empezar a decir como al final simplemente va a ser sumar tramos de recorrido algo que sí eso sí es mucho más común en muchos problemas es que no importa el orden porque al final una de las propiedades de la suma pues es que no el orden de los sumandos no altera el resultado entonces algo que tenían que ver también aparte de esta conceptualización para poder encontrar el óptimo era decir como como le hago para este bueno más bien no como le hago perdón es que estaba dibujando y soy poco multitasking no puedo no me importa realmente el orden en que sumen los pedazos siempre y cuando todos vayan a sumar vayan a estar equilibradas los más y los menos entonces decimos a ver vamos a ir avanzando de puntos interesantes en puntos interesantes y entonces van a decir bueno a ver del primer punto que está en el 1 al siguiente punto que está en el 3 como tengo que pasar por el 1 y por el 3 forzosamente voy a tener que este que hacer una flecha para allá o sea en algún momento mi velocidad va a ir de 1 a 3 o sea eso es inevitable porque tiene que pasar por esos dos puntos mi velocidad quien sabe en que lugar del orden pero como es una suma no me importa en que lugar del orden esté este voy a pasar por aquí y luego a ver voy a poner en voy a poner en verde vamos a pensar que los ordenamos de modo que primero si hay en la misma posición primero van las salidas y luego van las las entradas voy a ponerlo en color y creo que algo que le falta es esta es la entrada 1 este es el 2 este es la entrada del 3 y esta es la entrada del 4 y esta de acá es la salida del 2 y esta de acá es la salida del 4 y esta de aquí es la salida del 1 y esta de aquí es la salida del 3 ahí está nuestro nuestro grafo entonces imagínense que ustedes dicen bueno a ver déjenme pensar como 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 explicarlo más fácil voy a a ver vamos a llamar voy a revisar solo los puntos donde haya una entrada o una salida de un de un tramo especial primero y entonces aquí cuando yo vaya a este si tengo una puntero láser si tengo un punto aquí una entrada y una salida una entrada en en la coordenada 1 y una salida aquí en la coordenada 3 entonces quiere decir que forzosamente mi velocidad en algún momento se movió de 1 a 3 y de regreso porque eso habíamos dicho o sea tengo que pasar a fuerzas por el punto 1 y tengo que pasar a fuerzas por este o sea tengo que pasar por este punto y por este punto entonces forzosamente mi velocidad tuvo que ir y venir eso ya lo sé y voy a querer voy a querer este ver cuáles este cuáles tramos ya están entonces vamos a hacer a ver vamos a hacer esto tengamos un un poco un salto de fe cuando yo pongo esta digo ah bueno cuando yo me mueva esto voy a vamos a pensar que hacemos un union find cuando yo me mueva eso voy a unir los nodos a los que pertenece esas esos dos puntos entonces bueno no los nodos los tramos entonces por ejemplo este pertenece al tramo 1 y este pertenece al tramo 2 entonces decimos ah cuando yo me mueva de ahí para acá yo voy a pensar que los tramos 1 y 2 ya están en un mismo como si fuera un union find ya están en un mismo este en un mismo conjunto ajá ahora después también hay por aquí o sea también hay tengo que tengo un punto aquí y un punto aquí eso quiere decir que en algún momento voy a tener que pasar por acá los tramos 1 y 2 a ver pongo el aquí están las salidas las entradas y el 1 va del 1 al 7 el 2 va del 3 al 4 este va del 5 al 8 y este va del 6 al 6 este es tramo bueno sección 1 sección 2 sección 3 y sección 4 tienes toda la razón 4 a 3 bolita es inicio y tache es fin bueno entonces en algún momento quedamos que yo voy a tener que hacer este pasar mi velocidad tiene que pasar por estos valores a fuerzas porque tiene que pasar por el 1 y por el 2 entonces en algún momento tuvo que hacer esto y en algún momento va a tener que regresar igualmente en algún momento al menos va a tener que hacer esto y en otro regresar en un uno va a tener que hacer este y en otro regresar o sea por estos tramos a fuerzas al menos una vez va a tener que pasar de ida y al menos una vez va a tener que pasar de regreso por cada uno entonces vamos diciendo ah bueno a ver voy a ir haciendo todos a ver cuáles este cuáles me representan costo bueno a ver primero vamos a ver cuáles este a ver si creo que creo que para que se entienda bien hace falta ponerlo completito voy a poner aquí completo lo que voy a poner aquí es lo que habíamos dicho hace rato aparte de estas aparte de estas líneas a ver las líneas de arriba estas líneas de aquí ahorita explico la idea creo que me estaba saltando unos pasos en la parte de aquí yo tenía mis flechas verdes que iban del 1 hasta el 7 del vamos a poner las flechas verdes del 5 hasta el 8 la del 6 que va del 6 al 6 y tengo una flecha roja que va del 4 al 3 y esto nos había dado hace rato lo vimos ah bueno y la la flecha roja que que agrego que es el regreso y esto nos había dicho hace rato que eso nos daba para este segmento un 0 para este segmento un 0 para este un menos 1 para este un 0 para este un más 1 para este un más 1 y para este un 0 a ver espero que con esto sea más clara la idea entonces yo voy a revisar los puntos este consecutivos y digo a ver de aquí a acá en algún momento va a tener que ir y venir hasta ahí todos bien eso de ir y venir pónganme un sí porque eso es así como esencial que se den cuenta que entre dos puntos estos dos puntos tuvo que ir y venir ok entonces terminado eso yo me fijo que tenía en mis diferencias y digo ah pues con las puras con las puras este con las puros vectores o variaciones que tengo de la entrada en este tramo ya fue y vino o sea ya tengo algo que va que es esto y algo que regresa que es esto o sea que este pedazo de aquí ya lo tengo resuelto vamos a poner en azul los que ya están resueltos este tramo no necesita que le haga nada luego el siguiente pedazo es de aquí a aquí y digo a ver ese con los puros tramos de la entrada como estaba y decía ah pues fíjate que ese tiene menos uno ok entonces creo que los colores que puse aquí arriba no fueron los adecuados este quiere decir que esta es un tramo que si tenemos que agregar porque tenemos que compensar este menos uno pero como o sea tenemos que ponerle un más uno pero quedamos que los más unos esos no me iban a costar sin embargo algo importante ahí es que este tramo los que están circulados en amarillo amarillo se agregan entonces ese tramo circulado en amarillo se tiene que agregar porque a fuerzas aquí necesito poner un más uno luego checo este y este y digo ah pues ahí no tuve que agregar nada ese fue un cero ajá y ahora aquí entre este y este digo ah fíjate que ahí hay dos que van y uno que regresa o sea que este tramo forzosamente lo tengo que agregar como de regreso y voy a tener un menos uno aquí que tiene costo y entonces este tramo hay que agregar este tramo este tramo no hubo que agregar ahora este del seis al seis pues ese no me importa y no hay que agregarlo este y este tramo de aquí siguiente pongamos los colorcitos diferentes este tramo de aquí si hay que agregarlo un menos uno y este último no hay que agregar bueno a ver hasta ahí vamos bien ok entonces ahora a raíz de que yo ponga a cuando yo agregue un tramo cuando yo agregue un tramo como estos amarillos que agregué lo que estoy haciendo finalmente es uniendo dos tramos dos secciones especiales del de la montaña rusa ¿por qué decidí cambiar las flechas en más uno por ah porque ahí como tengo uno de ida tengo que poner un tramo de regreso exacto tienes que compensar el ir y el venir entonces cada tramo de estos que yo agregue es algo que estoy conectando en el grafo entonces hagamos ahora sí el union find a ver vamos a hacer el union find con estos cuando estoy uniendo x2 con el nodo 2 pues es el mismo nodo y no tengo que este no tengo que bueno el union find pongámoslo solo por ser estrictos pero aquí en realidad uní el 2 con el 2 luego cuando uní con este tramo de regreso oh que me pisó ¿me siguen oyendo? bueno 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 ¿me oyen? ¿me oyen? bueno bueno ahí ¿me oyen? ok un ¿me oyen ahí? bueno bueno esperen es que donde estoy viendo los ah ya ya estamos ok ya ven el jamboard también no sé en qué en dónde se desconectó pero lo que estaba diciendo es que cuando unes este 3 con este 4 estás conectando realmente los los tramos 3 y 4 entonces si ustedes van haciendo un union find hasta aquí su union find va como el 2 lo uní con el 2 y no ven la transmisión a go leave ¿listo? ok este aquí el union find lo que ha hecho es unir el 2 y el 3 con el 4 y luego finalmente cuando ustedes unen este 1 con el 4 agregando un pedazo entonces su union find va a tener el 2 y el 1 3 4 ajá estos son los grupos de su union find hasta aquí con lo que fuimos agregando si se acuerdan o sea con lo que fuimos agregando de haber recorrido llevamos más 2 porque hemos agregado solo estos 2 de costo 1 que los regresos eran los que nos costaban sin embargo el el grafo que nos quedó después de tomar las cosas de la entrada y el union find es un grafo disconexo ¿se acuerdan? se acuerdan que lo que dijimos aquí en el jumpboard anterior era que teníamos que hacer conectarlos para encontrar un caminito que si fuera continuo entonces aquí lo que nos falta en ese caminito que hicimos falta unir el componente 2 con alguno el tramo 2 con alguno de los 1 3 4 o sea necesitamos un grafo con nexo y esto nos quedó disconexo entonces ¿cuál es la forma de hacerlo? la forma de hacerlo es que tenemos que tomar estos azules que son los que no agregamos o sea los pedazos que no necesitamos agregar ordenarlos por tamaño y decir voy a agarrar el más chiquito de estos azules ajá que en este caso podría ser este de aquí y ese también lo voy a tener que agregar porque ese es el que este ese es el que el que me hace falta ahora como ese ya estaba en cero para que esto no descompense tengo que agregar uno de ida y uno de vuelta o sea aquí tengo que agregarle un más uno y un menos uno y un menos uno y entonces después de hacer este agregado que fue un agregado de uno azul voy a tener finalmente mi componente con uno dos tres y cuatro y como este los menos uno son los que cuestan entonces a la solución le tengo que agregar otro más uno estoy escribiendo con el con el láser a esto a esto le tienen que agregar otro más uno y les va a dar tres y tan tan esa es la solución ahora si quieren hacer el de solo ceros es esta conceptualización y lo único que importa es que el componente o sea después de hacer este recorrido el costo aquí haya sido ceros y el componente haya quedado con exo o sea en el union find todo quedó en un único grupo si eso es cierto entonces el costo fue cero si resulta que el costo aquí es diferente de cero o no quedó con exo entonces la solución no es cero forzosamente va a tener costo y la forma de encontrar el óptimo es de todas estas partecitas que faltaba agregar hay que ordenarlas desechar aquellas que unen algo que ya tenemos unido por supuesto o sea si sus dos puntos que unen están en el mismo union find los desechas y el más chico que logres ese va a ser el que te una todos los componentes obvio son los alusules que conecten dos partes y que los amarillos no hayan conectado ya que pasa si hay costos negativos es que todos los azules coagulita como los azules los desechamos porque sus segmentos ya estaban en cero y al final queremos seguir en cero porque esa era una de las premisas cada que agreguemos un azul vamos a tener que agregar su pedazo de ida y su pedazo de regreso o sea su pedazo gratis y su pedazo que cuesta dos y tres estaban en la misma componente no porque o sea porque solo ponemos en la misma componente los que solo vamos haciendo el union find un amarillo únicamente cuando ese segmento es que no puede a ver voy en orden primero a coagulita el dos y el tres no estaban en el mismo componente porque solo unimos en el mismo componente aquellos aquellas tramos que pusimos un amarillo o sea los que a fuerzas o sea donde el tres ah si el dos y el tres hubieran quedado en este mismo componente aquí ya no sería necesario agregar ningún azul si era eso contesta tu pregunta ok este quizá otra forma de verlo solo por si alguien todavía no le queda claro es que al inicio están conectados por la entrada o sea los componentes que están conectados son los de la entrada entonces el componente 1 está conectado con el 1 su entrada y su salida por decirlo así el 2 con el 2 el 3 con el 3 el 4 con el 4 eso es nuestro inicio de union find donde todos están separados ahora por cada amarillo que agreguemos que tenemos que agregar a fuerzas entonces eso hace que tengamos que conectar dos cosas aquí en este primer amarillo no conectábamos porque realmente este era el tramo del 2 con el 2 entonces seguía siendo un mismo grupo entonces lo que nos queda aquí digo es un problema difícil o sea tienen como que darle unas vueltas en la mente para entenderlo pero lo que nos quedó aquí es lo que sale de todos los componentes de la entrada o sea su entrada con su salida más los amarillos que seguro agregamos porque no teníamos de otra porque sus rangos no eran 0 si esto nos hubiera quedado con exo listo ya no había más si eso no nos quedaba con exo entonces tenemos que agregar todos ahora contestando a tu pregunta Jacobo todo el segmento siempre un amarillo siempre bueno un vectorcito de estos o una unión de estas siempre va entre dos puntos de entradas o salidas entonces forzosamente aunque no estén a distancia 1 aunque estén a distancia 10 o 1000 o lo que sea todos esos van a tener el mismo valor porque todos los componentes que pasen van a pasar por encima de ese tramo completo ajá y obviamente para implementarlo no tienen que hacer esta recta numérica lo que tienen que hacer es irse fijando ordenar los valores de entrada salida y irse fijando en en los consecutivos bueno ese es el problema 2 a ver una pregunta más dale para pasar al problema 3 2 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 9 9 11 12 12 Sí, sí podría ser Sí podría ser porque Un caso, bueno es que iba a poner el post-it Pero en ese caso debiera de ser Algo como este Que tienes puros negativos Porque tienes una salida muy al final Y entradas de este lado O sea, grafos de este lado Y entonces tienes un tramo que viaja así Que serían menos unos Y entonces de ese caso Te faltaría agregar este Que es gratis Y sí, sí podría quedar con exa O sea, realmente depende De lo que esté de este lado Para el caso de si es cero, por ejemplo, sí O sea, si te quedan puros ceros En los rangos, puros ceros y negativos Y este Haces este recorrido Y te quedó con exo Entonces el costo es cero Si no te quedó con exo Entonces va a tener un costo Pero sí, o sea, eso sí es Sí es un caso posible para el cero Bueno, entonces a ver Regresemos Y aquí quedamos Que según la estadística Pues ya habíamos visto Que absolutamente nadie Tuvo esa idea Más que unos cuantos Este Unas cuantas gentes avanzadas Entonces Aunque sí la tuvieron varias O sea, no es una idea de aliens Vamos a ponerle Esa como una idea Oro Que es Bueno, fueron muchas cosas O sea, fue Problema 3 Abstraer como TCP Y luego Bueno, no sé qué tanto Servía lo de abstraer como TCP Y luego una idea genial Ya, no se me ocurre Ni siquiera cómo Catalogar esa idea Ah, no, no era el problema 3 Era el problema 2 El problema 3 Creo que es un poco más atacable La idea de 100 Es muy difícil Pero es mucho más atacable No es como este que dices De dónde rayos salió esa idea A ver, entonces Vámonos al siguiente Jamboard Y el problema 3 Dice Problema 3 Atajo Y dice Pavel tiene un Trenecito de juguete Es muy simple Hay una línea principal Que consiste de N estaciones Estas estaciones Estas estaciones Están numeradas Del 0 al N-1 En orden A lo largo de la línea La distancia Entre las estaciones I E I más 1 Es L1 Centímetros Aparte de la línea principal Puede haber Algunas líneas secundarias Cada línea secundaria Es una vía Que está entre Una estación De la línea principal Y una nueva estación Que no yace Sobre la línea principal O sea Las líneas secundarias Tienen su línea principal Creo que eso es más o menos claro Y tienen líneas secundarias En donde solo se conecta Una estación más A alguna de las líneas principales Estas nuevas estaciones No están numeradas Y a lo más Solo una línea secundaria Puede empezar En cada estación De la línea principal La longitud De las líneas secundarias Que empiezan En la estación I Bueno más bien De la línea secundaria Que empieza en la estación I Es De I Centímetros Vamos a poner En la entrada De I Igual a cero Para denotar Que no hay ninguna Estación secundaria Que empiece En la estación I Bueno Ahí está el dibujito Ahora Pavel planea Construir Un atajo Una línea express Es entre dos Posiblemente vecinas Estaciones de la línea principal La línea express Va a tener una longitud Exactamente de 6 centímetros Sin importar Cuáles dos estaciones conecten Cada segmento de la línea Incluyendo la línea express Puede ser usada En ambas direcciones La distancia entre dos estaciones Es la longitud mínima De la ruta Que va de una estación A la otra A lo largo de las vías El diámetro De toda la red Es la distancia máxima Entre cualesquiera Pareja de estaciones En otras palabras El menor número T Tal que la distancia Entre cualesquiera Parejas de estaciones Es a lo más T Pavel quiere construir Su línea express En una forma En que el diámetro De la red Que resulta Sea minimizada Y bueno Como entradas Te dan El número de estaciones Las longitudes Entre las estaciones Consecutivas Las longitudes De las estaciones secundarias Donde un 0 Significa que no hay Estación secundaria Que parta de ahí Y C Que es La Longitud De la línea express Entonces A ver Denme Un minuto Y mientras Piénsenlo El número de estaciones secundaria 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 Listo Ya a ver hasta ahí ¿Queda claro el problema? Dale Bueno entonces Vámonos como en todos Por subtasks Dice en todas las subtareas N puede ser un millón Longitudes de 10 a la 9 Distancias, Shortcut Y primer subtask Por 9 puntos Este ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la fuerza bruta de esto? Un Shortcut entre cada par de parejas ¿Correcto? ¿Y eso qué? ¿Qué? Ok, ¿cómo calcularías el diámetro? Quiero fuerza bruta ¿Qué? ¿Dos dixtras? ¿Cómo que dos 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 dixtras? ¿Alguien se le ocurre alguna idea para mejorar esto? ¿Cuándo? Bueno, ahí van a escribir, o sea, cuando... Sí, de hecho es casi igual a otro problema, al menos los casos fáciles, ya después se pone mucho más difícil, pero... Este, de hecho es muy parecido a dos problemas de IOIS. Este, cuando tienen algo... A ver, el... Correcto. O sea, encontrar el camino máximo en un grafo general, de nuevo es otro problema NP. Ajá. Ahora, como es un NP, tienen que decir, ah, bueno, ¿qué características especiales tiene este? Cuando tienen así... Cuando tienen... Dijimos que cuando les daba su fuerza bruta algo polinomial, entonces sí había formas de mejorarlo. ¿Se acuerdan qué formas dijimos? O sea, ¿qué formas eran así? Bueno, mencioné dos creo que eran así como las que casi siempre conviene buscar. Bueno, creo que mencioné tres ya, no sé. Pero, ¿cómo buscarían? O sea, yo lo que hago es que digo, ah, bueno, a ver, me fijo en que este... Que... Que... De dónde vienen mis componentes de la... Eh... De la... Complejidad. Y entonces digo, aquí por ejemplo en este caso tengo componentes que vienen... Uno... De escoger todas las parejas. Eso quiere decir que si quiero mejorar este, tengo que encontrar una forma que me diga cómo poder revisar o al menos descartar varias parejas en una sola operación. Que no me cueste N donde... Bueno, no me cueste M donde M es el número de parejas. ¿No? O sea, tengo que... Si quiero mejorar este, tengo que decir cómo puedo no checar todas las parejas. Ahora, el otro N cuadrada viene de que estoy partiendo de todos los nodos. Viene uno para checar. Y el otro que para cada nodo desde el que estoy partiendo, eh... Tengo que volver a hacer una forma de encontrar su nodo más lejano. A ver, así de esas tres lugares. Uno... Tengo que encontrar una forma de poder revisar varias parejas o poder descartar varias parejas en este... En algo menos que... Bueno, menos que N cuadrada. O... Tengo que no revisar todos los nodos para saber cuál es el camino más largo de un árbol. O sea, puedo descartar nodos de inicio para checar cuál es el camino más largo. O... Tengo que checar el camino más largo en cada nodo sin reutilizar nada de los anteriores. De esos tres, ¿cuál es el que les suena más optimizable? O sea, ¿cuál creen que es el que así de... Lo que dice su corazón, como dijo este Sebastián? Me suena fácil calcular el diámetro teniendo ya la pareja de nodos... De la línea express. ¿Ok? ¿Todo el mundo está de acuerdo? O sea, te refieres... A ver, solo para ver si hablamos de lo mismo Héctor. Te refieres a optimizar este elemento de la complejidad. ¿Correcto? Bueno, completamente de acuerdo. O sea, ahí lo que te dice tu corazón es que estás recorriendo un grafo que es básicamente una línea. O sea, si lo piensan, su grafo es... Y ya lo había mencionado David. Es una línea con un ciclo y ramitas que salen así. Ese es su grafo, ¿no? Entonces, si suena así en tu corazón que cuando estás haciendo la búsqueda estás... Ah, bueno... Es que... Sí, tienes razón. No hay ramitas arriba. Está bien, pongámoslo... Que esta azul es la línea express. Este... Y no tiene ramitas. Eh... Sí suena que cuando estás haciendo la búsqueda en profundidad, pues si la haces a partir de este... Va a ser muy parecido a que si la haces a partir de este, que si la haces a partir de este y así. Es más, de hecho, si la haces a partir de este que no tuviera ramitas y otro aquí... Voy a poner los circulitos para que no se pierdan con el láser. Si la haces a partir de este y a partir de este, pues básicamente es casi lo mismo. Lo único en lo que te tienes que fijar es en esta distancia de aquí. Entonces, de acuerdo. Lo primero que hay que tratar de optimizar... Y eso sí importa que lo puedan detectar rápido y bien. Lo primero que hay que optimizar aquí es esto. Ajá. Eso es lo primero que hay que optimizar. Bueno, a ver... Veamos nada más el... La estadística. En la estadística de esta cosa tenemos que todos los oros pudieron hacer nueve. ¿Cómo eran los casos de prueba? O sea, todos los oros pudieron hacer la fuerza bruta así de buscar a lo loco. Vamos a buscar todas las parejas y checar. El 13% de las platas solo tuvieron esa idea o menos. Y 23% de los bronces solo tuvieron esa idea o menos. Ahora, si hacen algo a la cuarta bien implementado... O sea, al final el número de parejas en el cuarto test case es 100. O sea, que el número de parejas va a ser... O sea, si hacemos esto a la cuarta va a ser 100 millones pero entre dos. Son 50 millones. 50 millones es algo que suena a que si lo haces bien debe de correr en tiempo. O a lo mejor se necesite acumular alguna cosa y probablemente se necesite acumular alguna cosa para hacerlo bien. Pero debe ser solo acumular distancias como para saber rápido cuál es la distancia de dos cosas que estén en... Sí, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Acumular las distancias para ver rápido cuál es la distancia entre dos elementos de la línea. Con esa idea te dan 23 puntos. Y lo importante ahí es que vean que 23 puntos... 15% de los oros, esa fue la mejor idea que tuvo. 33% de las platas, esa fue la mejor idea que tuvo. Y 74% de los bronces, esa fue la mejor idea que tuvo. Ajá. Entonces quiere decir que la idea bronce de este problema fue hacer la fuerza bruta quizá con un acumulado. Creo que sí se necesita el acumulado. Entonces pongamos como idea bronce de este problema. problema 3, una fuerza bruta acumulando valores. Ahora, si queremos optimizar eso, entonces tenemos que cambiar al problema que dijo exactamente David. O sea, es decir, tenemos un grafo de esta forma. que tiene ramitas por aquí. y queremos saber su distancia máxima entre dos nodos. Idealmente la queremos saber, pues para que estas cosas nos funcionen. 250, pues a lo mejor estaríamos hablando de un n cúbica log n, quizá. Quizá hasta el 500. ¿Cuánto da n cúbica log n? Bueno, a ver. ¿Cuánto da eso? Calc. No. Bueno, quién sabe. 500. 500. Es muy difícil. 500 por 500 por 500 por este... Bueno, no. Para 500 no les alcanza. Para 500 tendría que ser probablemente una cúbica. Para que eso entre dos, porque las parejas están entre dos, les salga. Y para el 250 sí, quizá una cúbica log n. Exactamente. A ver. Entonces. Ideas. A ver. Primero. Punto número uno. Hay un problema de IOI que es exactamente este problema. Así exactamente. Es más. Yo ya lo resolví con un par de ustedes. Ja, ja, ja. Exacto. Es Island, ¿no? Este... Bueno, ni sé si al final lo resolvimos o no ese día. Que un día estaban en mi oficina. Héctor y... Coabuelita y... Y José creo estaba también. Y ya. Llegamos a ese. Y es exactamente así. Exactamente. Bueno, no. De hecho IOI es tantitito. Ah, Julián. Claro. Sí, era Julián el que estaba. Este... La diferencia en el de la IOI 2008. Es que estas ramitas en realidad podían ser un árbol. Esa era la... Esa es la diferencia. Pero... De ese del árbol realmente es más o menos reducible a este. Entonces, a ver. ¿Cómo es este... ¿Cómo es la solución? Quedamos... No hay que perder de vista lo que queríamos hacer. Lo que queríamos hacer era eliminar el... Eliminar el caso. Más bien, perdón. Eliminar el componente de complejidad. Que este... Que... Encontraba el más lejano. y la forma en como dijimos que eso a lo mejor se podía hacer era que fuéramos reutilizando para calcular las distancias más largas de este reutilizar lo que habíamos hecho de este tal entonces efectivamente suena a alguna clase de barrido a ver, vamos a ver cómo se comporta si tenemos un grafo aquí pues están las siguientes opciones está la opción 1 y es que el camino más largo no pase por el ciclo vamos a llamarle ciclo, bueno es claro, al express line te crea un ciclo que el camino más largo pase por algún lugar a la izquierda del ciclo y ese sea el camino más largo o puede ser que pase por algún lugar a la derecha del ciclo y ese es el camino más largo o puede ser queda claro, a ver, no sé si quede claro para todos pero queda claro que el camino más largo no puede estar enteramente dentro del ciclo no puede estar enteramente dentro del ciclo porque si estuviera dentro del ciclo pues siempre podemos agarrar este bueno, no, a ver, déjenme pensar si lo que estoy diciendo es cierto no, si puede quedar dentro del ciclo eliminemos esto a ver sí, claro, en donde no hay ramitas no, a ver, vayamos a lo primero que había pensado está todo a la izquierda del ciclo está todo a la derecha del ciclo o está abstraemos el ciclo como ya le voy a quitar lo azul abstraemos el ciclo como vamos a pensar que estos son las dos que tuvieron el express line como lo más largo de aquí lo más largo de acá y las diferentes ramitas y entonces esté en algún lugar de aquí o sea, puede ser así o puede ser así o puede ser así o etcétera, ¿no? este queda claro que esas son las únicas opciones bueno, voy a asumir su silencio como un siafer siempre contesta este y David a ver ¿cuál de esas podemos acumular fácil? o sea, ¿cuál es dentro de estas tres posibilidades? esta, esta y esta o sea, que pase fuera del ciclo a la izquierda a la derecha o que pase por el ciclo ¿cuál se puede fácilmente utilizar los resultados de las anteriores? las que están afuera correcto ¿cómo? correcto si recorremos en orden la línea o sea, si nos olvidamos por un momento del ciclo y vamos recorriendo la línea así en orden y queremos para cada posición guardar cuál era el máximo recorrido o sea, para cada posición para cada i queremos saber cuál es el máximo a la izquierda de i o sea lo más largo que ocupe es solo esto es sencillo de hacer porque quedó muy feo esto es sencillo de hacer porque este una de dos o es o el máximo es algo que estaba aquí y ni siquiera usaba este nodo i o el máximo es lo más largo la patita más larga que hubiera considerando de este lugar esto la patita más larga con la patita de este todos de acuerdo o sea, donde la patita puede ser este camino también ok entonces eso es fácil de acumular ¿no? vas tomando el primero y el primero bueno pues su máximo es cero y el segundo va a ser o su máximo va a ser la si es que tiene una estación secundaria el segundo lo vas viendo en base al primero etc entonces es relativamente fácil acumular todos los máximos a la izquierda de ti y todos los máximos a la derecha de ti eso quiere decir que si yo escojo un par de estaciones para que sean las estaciones de la línea express yo ya tengo en un solo barrido que hice de ida y de vuelta que me costaron n y n yo ya tengo resuelta esta parte y esta parte lo que me falta resolver es el ciclo entonces tengo que encontrar una forma eficiente de resolver el ciclo ahí a alguien se le ocurre algo el máximo del ciclo que a que le llaman el máximo del ciclo guardar las distancias máximas de cada nodo del ciclo o sea las distancias máximas a donde de su subárbol no hay subárbol solo hay una distancia o sea cada nodo o a a que le llama subárbol así a se acolyiona se acolyiona es que le llaman Bueno, sí, eso también lo tienes que acumular. O sea, para hacerlo del ciclo, en la izquierda y la derecha tienes que guardar cuál es la patita más larga. O sea, eso es algo que tienes que acumular. O sea, tienes que acumular el máximo afuera y también cuál fue la patita más larga porque la vas a necesitar. Porque estas dos deben de ser las patitas más largas a la izquierda y a la derecha. A ver, vamos a pensar que este es el ciclo. Y estos son los, o sea, la azul es la línea express y estos puntos y j son dos nodos que queremos encontrar su distancia máxima. Entonces, este puede o no posiblemente tener su estación con DI y este puede o no tener su estación con distancia J. Y la forma correcta, o sea, bueno, no, no hay varias, o sea, hay varias formas de visualizarlo. Pero la que a mí se me hace un poco más sencilla es que la distancia, estamos pensando que queremos tomar estos dos nodos del ciclo. O sea, acuérdense que ya lo de fuera del ciclo ya lo resolvimos. Entonces, realmente solo nos interesa tener las cosas dentro del ciclo. Entonces, y en los puntos de entrada, vamos a pensar que estos fueran A y B. Este va a ser el, vamos a llamarle el, el max de A y el max de B a las patitas más largas que hubiera hacia A y hacia B. Entonces, si se fijan en esa abstracción, para nosotros A y B son simplemente nodos del ciclo. O sea, realmente no tienen diferencia de los otros. Es un nodo que tiene una subestación que en lugar de ser distancia A, es la patita más larga que hubiera hacia ese camino. Y en lugar de ser distancia B, es la patita más larga que hubiera ese camino. Así es que, si encontramos la forma de hallar la distancia entre cualesquiera dos nodos del ciclo, ya la hicimos. Y entonces, bueno, podrías por supuesto tomar todas las parejas de nodos del ciclo. Y eso ya te daría una reducción de complejidad, porque vas eliminando todas las otras. Este, me da flojera calcularlo, pero probablemente y sacaran la de 250, no estoy seguro. En general, no conviene tanto dedicarle tiempo a optimizaciones que solo hagan, o sea, que no te eliminen un orden real de complejidad. Porque aunque pudiera ser, solo que estés como ya, no se te ocurrió absolutamente nada más. Porque puede ser que pierdas un montón de tiempo y te hayan construido un caso de prueba para que eso falle. Aquí la cosa por la que eso sería no tan malo, es porque tú vas escogiendo las parejas. Entonces realmente sí, los tamaños de los ciclos van haciéndose más chiquitos. Entonces eso es lo que sí reduce la complejidad, pero no un orden completo, solo un factor. Entonces, pudiera ser que ese funcionara para el 3, pero no estoy seguro. Y importaría su implementación. Vamos a decir, como yo quiero saber esto, y si se fijan la estructura es muy parecida a la de los círculos amarillos. Entonces vamos a volver a hacer la misma idea, vamos a hacer barridos. Nada más que un barrido que vaya avanzando por los nodos del árbol. Digo, por los nodos del ciclo. Entonces, los barridos estos los hicimos acumulando. Podemos usar lo mismo, o sea, podríamos acumular. Que en realidad las distancias, podíamos haberlas acumulado todas desde el principio. O sea, podríamos haber hecho un acumulado de las distancias. Entre estaciones de la línea principal. O sea, imagínense que acomodaron todas las estaciones de la línea principal en una línea. O sea, no chuequitas como está en el ejemplo, sino derechas. Entonces ustedes pueden asignarle, si esta es la coordenada cero, pues aquí será, creo que se llamaba, ¿no? L1, o sea, esta va a ser la coordenada L1, esta va a ser la coordenada L1 más L2, etc. Y cada una tiene una posición específica sobre el eje X. Entonces ustedes, muy sencillo, podían haber acumulado las distancias. Y poder contestar en tiempo constante, cuál era la distancia entre cualquier pareja de nodos. ¿De acuerdo con eso? Bueno, voy a asumir que sí. Entonces, si ustedes ven esto de aquí, el camino más largo que hay entre los nodos I y los nodos J, es el mínimo entre tomar esta ruta o tomar esta ruta. Las DIs y las DJs dan lo mismo porque valen lo mismo en las dos evaluaciones. Lo que varía es si el camino que ya se tenía es más largo o más corto que el camino a través del atajo. Que bueno, es justo lo que esperábamos. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, haciéndolos acumulados, es que... No se ve... Ah, ok. Ah, ya, le estás diciendo a Jacobo. Pero bueno, a ver, mejor déjenme cambiarme de Jamboard. Esta cosa se puede... Ah, no se puede seleccionar, qué triste. Bueno. Todo mi trabajo echado a la basura. No se puede seleccionar. 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 y quedamos que las rutas que se podían tomar era esto o esto y la variación de este y la variación era dependiendo de si era más corto por el atajo o por el camino que ya tenías ahora la otra cosa importante a ver es que dado que ustedes ya tenían las este las distancias acumuladas y vamos a poner que que ese sea el largo del ciclo el largo del ciclo es fácil de calcular porque acuérdense que tienen las distancias acumuladas entonces pueden calcular la distancia de ab haciendo de 0 a b menos de 0 a y sumarle el largo del short cut entonces el largo del ciclo es algo muy fácil de tener entonces si ese es el largo del ciclo las este las eh distancias entre estos dos van a ser es más vamos a llamarle que letra usamos vamos a usar de mayúscula o sea d di es la distancia bueno acumulada hasta ahí yéndose por la línea principal o sea la distancia empezando desde el 0 y avanzando hasta hasta el i eso es la distancia de mayúscula de i entonces por ejemplo la ruta amarilla aquí sería este de i más t mayúscula de j menos d mayúscula de i más de j ¿están de acuerdo? o me estoy equivocando bueno si ven que me equivoco me dicen y la distancia verde sería de i más el largo del ciclo menos la distancia de j más la distancia de i más la distancia de j o sea el amarillo pues es de i y de 0 a bueno el láser de i y de 0 a j menos de 0 a este pedazo o sea solo esto más de j y la distancia verde es de i más el largo del ciclo menos este pedazo o sea agarramos solo este pedacito del ciclo más la distancia de i nos faltó ahí un menos de a ¿no? o no o sea s es esto dj es esto ah sí claro ya lo resté ya lo resté al al di menos de j es de i a j pero eso nos daría un negativo ¿no? di menos de j nos daría un negativo o sea está bien sí ok este pues no sí bueno a ver sí o sea es correcto tienes razón jacobo de i menos de j nos da este pedazo negativo entonces este oh ya me hice bolas de i menos de j negativo nos va a dar exactamente lo mismo que ahí arriba ah no sí yo estoy pensando me confundieron les digo que soy poco multitasking no si o sea esto pongamos la longitud del ciclo menos la distancia entre i y j es correcto o sea menos de j menos de i que bueno es lo que había puesto ¿no? sí ok bueno este ok a ver entonces tengo que con esto puedo calcular el la distancia entre cualesquiera dos la distancia máxima entre cualquiera dos en un tiempo constante porque todas estas cosas las conozco de tiempo constante entonces si conozco esas cosas de tiempo constante bueno eso me daría mi solución cuadrada para el ciclo ¿cómo se les ocurre que puedo ir aprovechando esa información para no tener que checar todas las parejas sino simplemente para ir barriendo la idea la idea es cómo puedes ir viendo normalmente cuando quieres hacer algo así de de máximo lo que quieres hacer es ir viendo si puedes ir quedándote con el máximo y que ya no decrezca o sea como acumular el máximo básicamente se les ocurre aquí cómo ir acumulando el máximo ok si es una buena idea ok y solo te va interesando el máximo en toda esa región en toda la región te refieres de empezando en un i y avanzando hasta un j todo ahí adentro en esa región eso es a lo que te refieres ok a ver este todo mundo ve porque eso puede ser una buena idea hasta ahorita no está haciendo nada o sea simplemente fue una propuesta de que o sea a ver lo de como calcular los los este los ciclos bueno como calcular estas distancias entiendo que quedó claro no como calcular estos ahora lo que lo que supongo quiero asumir que coagüilita se refiere cuando dice avanzando en la dirección correcta es si tú tienes dos mitades de un ciclo o sea tú tú tienes un ciclo aquí y vamos a pensar que que fuera un círculo y que las distancias son pues las de un círculo siempre buenas y yo voy a empezar de este punto entonces la dirección correcta significa que no lo voy a poner en verde porque verde es bueno este si yo voy avanzando por aquí la dirección va a ser correcta en todo este rango si voy avanzando en esta dirección y deja de ser correcta aquí y aquí avanzar en esta dirección empieza a ser incorrecto ¿por qué? porque en lo verde avanzar en esa dirección era el camino más corto y en lo rojo avanzar en esa dirección era más largo porque es más de la mitad y hubiera sido mejor irte por el otro lado entonces quiero asumir que cuando dices dirección correcta eso es lo que te refieres ¿no? José Ángel bueno ahora si tú estás avanzando en la dirección correcta y supón que tuvieras un máximo que el máximo el máximo posible de aquí para adelante fuera este o sea es decir todas las ramitas de aquí son tales que la distancia de llegar aquí aquí más la ramita es menor que esta distancia entonces quiere decir que para estos nodos de aquí o sea para estos todo lo que esté en este rango en realidad no les importaba checar ninguno de estos porque este era el máximo hasta ahí vamos bueno asumiré que sí y entonces la cosa es si ese máximo en algún momento podría regresarse o sea si conforme van avanzando pudiera ser que digan ay no que crees el máximo era uno de atrás sí correcto bueno a ver todos piensen si esto pudiera o sea si ya determiné que este es mi máximo si esto pudiera de repente decir ay no el máximo es el de atrás correcto o sea no puede pasar y ese es el punto importante o sea entonces quiere decir que el máximo lo podemos ir acumulando hacia adelante sea conforme nos vayamos encontrando nuevos máximos ya no hace o sea ya no es necesario revisar todos los de atrás entonces al ir haciendo un barrido así e irnos quedando con los máximos este vamos a vamos a vamos a ir encontrando todas las parejas más largas bueno vamos a encontrar más bien la pareja más larga en todo el ciclo y vamos a tener que recorrer este ciclo solo una vez así y entonces lo que nos va a quedar de complejidad en ese algoritmo es ok a ver ahorita vemos lo que nos va a quedar de ese es bueno a ver terminemos supongo que si 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 o sea si debieras de poderlo si si debieras de poder implementar implementarlo así vi que alguna vez se estaban mandando ahí por el whatsapp el código de la de la cola monotónica no creo que David o algo así mandó hasta un link un día lo vi bueno pensé que iban a escribir algo más este hay diferentes hay diferentes formas de hacer esto todas son equivalentes o sea pueden ir como llevando dos apuntadores a los puntos opuestos del ciclo donde por opuesto significa que este los que están hasta la mitad de la distancia pueden ir creciendo acumulando el máximo como este tipo pueden hacer trabajo algebraico sobre esto y llegar a que es el máximo de este o sea llegar simplemente matemáticamente y decir a va a ser el máximo de ecuaciones que salen de aquí o sea de de poner esto en is y j y decir ah bueno para todas las is menor que j voy a tener las distancias de j constantes y voy a barrer para encontrar el máximo que bueno tendría que acordarme exactamente como se hizo esa vez el de islands y ahorita ya no nos va a dar tiempo de ver esto pero creo que este si es un ejercicio importante de tratar de hacer esta esta solución se puede hacer lineal o dependiendo lo que usen quizá lineal log n para revisar el ciclo y como las otras partes fueron lineales entonces el resultado de la solución completa es un n cúbica y yendo a esto un n cúbica pues supongo que les alcance para el 500 si la implementan bien o sea que serían 15 puntos más si nos vamos a las estadísticas esos 15 puntos más serían 38 y ya en 38 estamos hablando del 53% de los oros del 98% de las platas y del 100% de los bronces entonces vamos a poner que eso es una idea plata y fue la idea era o haber visto IOs pasadas o pues un cálculo con barridos compuestos o quizá lo podrían ver como un ADP con barridos o pues pongamos el monotone QE alguna idea de este tipo fue una idea ya que este que la mayoría de las platas ya no tuvo algo mejor que esto de hecho ese problema si ven su estadística es como un problema en donde se ve muy definido que los oros tuvieron ideas mejores y luego las platas subieron un poquito más y luego los bronces se concentran en esta y luego los nada o sea si se fijan no hay como en el pasado en que de repente había uno que había sacado nada pero tenía alto aquí o un oro que había quedado bajo o sea no se veían como estos huecos mi lectura de eso y es algo importante es que esta clase de problemas que tienen este comportamiento al menos así de los y oís que he visto o sea que es tanto así una pendiente o sea que es como una ventana que se desliza hacia abajo eso sucede con problemas a los que yo les digo atacables es decir lo único que va necesitando para mejorar es ir haciendo una composición de ideas más o menos básicas ajá este pero nada más o sea no necesitas una idea ultra genial sino que vas haciendo una composición de algoritmos estructuras métodos de optimización básicos a ver pasemos al que sigue y la parte que sigue o sea de cómo cómo optimizar esto aún más este ya estamos hablando de un n3000 y eso nos va a dar este brinco de 38 a 71 o sea si se fijan ese siguiente brinco ya ningún bronce lo pudo dar sólo un plata lo pudo dar que a lo mejor sea de las platas más altas o sea de la frontera y lo pudieron dar varios oros pero 77% de los oros ya sólo llegaron hasta el siguiente brinco a ver para un 3000 que complejidad estiman que se necesitaría correcto un n cuadrada log n eso quiere decir que si tenemos un n cuadrada log n y nosotros habíamos dicho que nuestra complejidad venía en un n cuadrada venía de revisar todas las parejas un n venía de que ya que fijaba una pareja para la estación de tren saber cuál era el camino más largo para esa tenía que empezar de todas para probar y el otro era de encontrar el más largo que lo eliminé rehusando información quiere decir que si queremos llegar a un n cuadrada log n tenemos que reducir alguno de los de las cosas que tenemos de un n hacia un log n se se les ocurre que podría este reducir de un n hacia un log n si así queremos hacer algo fijando todas las parejas quizá no probar todas las parejas si quisiéramos no probar todas las parejas este que tendríamos que que o sea una es no probar todas las parejas eso quiere decir que de alguna forma eliminemos parejas este parejas que digas esta está mal si creo que esa es una idea tentadora sobre todo porque por la estructura del problema que es como una línea y entonces tú podrías como decir no si yo ya encontré algo así grande entonces ya no tiene caso este que revise estas por ejemplo no pero todo eso depende de que puedas encontrar la grande primero entonces si esa es una opción aunque no es tan simple la la digo porque ya es 1320 y esto es hasta las dos no este a ver una idea de coagulita el subtask final te dice que el n cuadrada no jala o sea vamos a tener que bajar a un n log n si hay que bajar a un n log n este claro este eso o sea ok es cierto no tenemos que probar todas las parejas a ver la idea que hay que hacer y la razón por la que ningún ninguna o sea la razón de que ningún bronce y solo una plata haya podido dar ese salto es porque la idea generalmente las ideas que este que no pueden dar así más que los mejores 10 o 20 del mundo bueno en este caso son menos este menos de 20 es porque requiere alguna visión un poquito distinta ajá así como en el problema pasado transformamos de lo que nos ponían hacia un grafo y hacia ponerlos en una recta numérica en este caso la siguiente optimización requiere una me pasé al siguiente jam board este requiere de ver el problema de una forma distinta y la forma distinta es la siguiente a ver pónganse listos hasta ahorita habíamos fijado las el revisar todas las no sé el revisar todas las parejas este lo habíamos hecho para poner la la estación el shortcut ajá o sea nuestras parejas eran vamos a definir ij tales que ahí vaya el shortcut la otra forma de verlo o sea la forma distinta de verlo es decir vamos a escoger ij bueno bueno está bien así vamos a poner ij y voy a fijarme en qué rango podría estar el shortcut de modo que me acortara imagínense que ahí dice el problema que el shortcut mide c entonces imagínense si yo pusiera el shortcut en una estación hasta vamos a pensar que esto vamos a decir que se llama bueno pongámoslo al revés cuál subtask que estamos haciendo el que sigue no sé cuál sea creo que es el 4 o algo así vamos a decir que l de i a j es la distancia de desde i hasta j que se hace con las desmayúsculas que este que que vimos más bien más que acortar las parejas vamos a acortar el otro el otro punto entonces ustedes dicen ah si yo si yo pongo esto a una distancia tal que esto sea este máximo l de ij menos la longitud del shortcut y el shortcut fuera así están de acuerdo que eso acortaría las distancias y aunque esto tenga aquí sus patitas eso acortaría la distancia entre i y j todos de acuerdo con eso depende no no depende o sea la distancia entre i j es l de i a j y si yo pongo el shortcut en alguna estación que esté a una distancia de hasta l i j menos c bueno menos un epsilon este y pongo el shortcut ahí entonces la distancia entre i y j en lugar de ser l i j va a ser esta distancia más el shortcut que es menor a la distancia todo mundo tiene eso y dentro del camino ah claro o sea hacia acá hacia este lado también la distancia vuelve a ser lo mismo l i j menos c si el shortcut está aquí también va a cortar e igual para este lado o sea para este lado va a ser lo mismo l i j menos c y para este lado va a ser lo mismo ajá todo mundo ve que puedo mover vamos a decir que la el 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 shortcut va entre las estaciones no ahí ya lo usamos la estación este shortcut inicio y la estación shortcut fin el shortcut se ve muy feo bueno voy a poner simplemente estación 1 y estación 2 son las si el shortcut fuera estos últimos dos si el shortcut ah si claro o sea estos dos puntos son válidos si el shortcut va hacia ahí pero si el si las estaciones en donde voy a poner o sea si las estaciones en donde voy a poner el shortcut son entre e1 y e2 eso quiere decir que e1 vamos a pensar que e1 es el de la izquierda puedo decir que la posición i menos lij menos c es menor que e1 y e1 es menor que la posición de i más lij menos lij menos c están de acuerdo y lo mismo va a suceder para e2 pero con la posición j o sea la posición j es lij menos c esto es menor que e2 y esto es la posición j más ah bueno si está bien lij menos c ¿sale? o sea e1 se puede mover en este rango de valores y e2 se puede mover en este rango de valores obvio que no pueden ser los dos máximo y mínimo tienen una una este si uno se mueve muy hacia la derecha pues el otro también se tiene que mover hacia la derecha o sea la diferencia entre los dos también tiene un límite a ver hasta aquí alguien tiene una duda existencial pi es la posición donde está ahí lo inventé pero supuse que era o sea esta es la posición y en la coordenada x y este es pj la posición j en la coordenada x ¿sale? bueno a ver la cosa ahí y esta es la idea genial o sea hasta aquí bueno pues era solo de buscarle la idea genial viene en que díganme si estorba en la estorba esto o sea si se ve en el stream que estoy haciendo o se tapa con la cámara o con el ok si este es el eje de EI y este es el eje de E1 y E2 bueno entonces a ver pasemos a una nueva pero tienen que tener esto en la mente si este eje es E1 y este eje es E2 y esto es pi y esto es pj entonces quedamos que E1 se movía desde no están al revés ah no si está bien está bien esto es pi y esto es pj E1 se podía mover desde pi menos una distancia hasta pi más la misma distancia ¿no? y E2 se movía desde pi menos digo desde pj menos una distancia hasta pj más una distancia y de hecho como quedamos aparte que la distancia entre ambos tenía que mantenerse fija si ustedes grafican el lugar geométrico de donde te puedes mover eso va a ser un cuadrado rotado 45 grados y esto de aquí va a ser o sea cualquier punto de esos es un valor válido para E1 E2 que me va a cortar la distancia entre I y J ajá esa es la clave o sea este cuadrado representa bueno representa no este cuadrado es los valores E1 E2 que acortan la distancia de I a J tú dices en las fórmulas que pusimos en la gráfica ves por o sea no o sea lo que te da lo que hace esa restricción o sea a ver volviendo aquí en el jumpboard anterior a los que estén solo siguiendo el jumpboard o no sé si se les cambia solo cuando yo lo cambio la verdad no lo sé este habíamos dicho que estos son los límites pero si el punto E1 está en su mínimo el punto E2 tiene que estar en J y por cada unidad que muevas el punto E2 para acá forzosamente tienes que mover el E1 para acá de modo que la distancia entre E1 y E2 siempre debe de ser la ¿cuánto es? es la distancia I a J menos la distancia I a J más el C si o sea sería esta distancia más el C ajá entonces eso es lo que hace que te quede un cuadrado o sea que si vas moviendo o sea por eso te queda un cuadrado a 45 grados porque de un punto del mínimo de PI en donde el del mínimo de E1 en donde E2 tiene que estar en PJ si yo voy aumentando PI eso me da oportunidad de ir aumentando E2 igual o sea si estoy en el máximo y voy disminuyendo E1 a fuerzas tengo que o sea si lo voy recorriendo hacia la izquierda a fuerzas tengo que ir recorriendo también hacia la izquierda el E2 entonces a ver quedan 20 minutos esta conceptualización es una conceptualización que hay que meditar pero vamos a seguir ya no voy a preguntarles tanto si siguen o no pero es para que vean todo el bosquejo de esta si es una idea que ya está más en el range de las ideas alienígenas para que se te ocurran en un examen al menos quedamos que este cuadrado determina todas las posiciones posibles en donde puedo poner E1 E2 que me acortan los valores de I a J entonces ahora ah bueno tienes tienes a ver creo que si hace falta una cuestión sobre restricción de esto esto solo me los acorta pero solo saber que me los acorta no me va a servir mucho lo que realmente me va a servir es saber si me los acorta ay perdón si me los acorta a algo menor que K o sea más bien si me los acorta este a algo menor que K ¿por qué? porque si yo digo esto me los acorta a algo menor que K entonces bueno se dan cuenta que aquí puedo meter de nuevo la K o sea digo si quiero que me lo acorte acá pues tiene que ser que el C bueno K tendría que ser más grande que el C de entrada sino ni siquiera directo funcionaría pero digo a el C más ahí lo voy a poder mover solo hasta un punto que sea K menos C o sea en realidad lo voy a poder mover solo hasta K menos C para que cuando sea este pedacito más el C quede en menos de K entonces este si yo puedo o sea y eso me va a dar un nuevo cuadrado lo que me permite poner esa K es que yo puedo hacer una búsqueda binaria o sea la ventaja de ponerla K K me permite binarizar porque yo lo que voy a decir es pues ya hago una búsqueda binaria sobre K en donde digo a ver se puede que se acorte a esto si si bien si no si si pues reduzco la K y si no pues aumento la K entonces lo que yo necesito cada pareja de I y J me va a hacer un cuadradito de esos entonces si yo agarro todas las parejas posibles I J todas las I J posibles cada una me va a ser un cuadrado cada pareja I J me va a ser un cuadrado que puedo calcular el centro del cuadrado es la pareja I J y el cuadradito este lo calculo con las que vimos allá con las operaciones que vimos y entonces si yo veo cuál es la intersección de todos esos cuadrados en este caso este cuadradito de aquí es la intersección de todos estos cuadrados y resulta que ahí hay un punto eso me determina un posible E1 y E2 para poner mi shortcut que implica que ahí haya un punto o sea yo tengo una entrada o sea yo yo tengo una entrada y digo las los estaciones están en la posición 0 en la posición 5 en la 8 y en la 9 vamos a pensar que así estaban entonces quiere decir que yo que yo tengo un punto en la 0 5 o sea porque puedo agarrar esa pareja en la 0 8 y en la 0 9 y también voy a tener uno en la 5 8 y uno en la 5 9 y también voy a tener uno en la 8 9 imagínense que esté fuera y entonces bueno también puedo hacer los de los otros pero estoy pensando solo que agarro la e uno es más chiquita no entonces por ejemplo estos son los posibles puntos en donde yo podía poner una un shortcut estos estos puntos o sea la idea genial aquí es agarro como los dos puntos están sobre un eje el agarrar dos estaciones para mí representa un punto en un plano coordenado ajá esa es la idea genial o sea algo que está en un solo eje yo tomé dos elementos de ese conjunto y entonces los usé para convertirlos a un a un plano ahí donde puedo representar bidimensionalmente los puntos y sobre eso hacer las operaciones entonces por ejemplo a lo mejor en este caso que dibujé como ningún punto cae adentro de esta área eso querría decir que no hay una solución que me asegure que todas las parejas se acortaron su distancia a al menos k ajá eso es lo que me está diciendo esto y ojo tienen que meditar un poco esto de por qué todos los cuadrados y por qué la intersección de todos acuérdense cada cuadrado es el área que me acorta la distancia de i a j si la distancia entre i a j ya era menos que k entonces eso significaría que ese i j es como si llenaran todo el plano o sea cualquier cosa que ponga va a ser más corta que k porque ya de por sí era más corta que k pero si no era más corta que k entonces se hace este cuadrado que dijimos entonces para esos dos puntos dentro de este cuadrado si se acortó a menos de k si agarro todos los cuadrados entonces el punto donde se intersecten todos es el universo de puntos donde si ahí pongo el shortcut todos los estaciones se van a todas las distancias de todas las estaciones se van a cortar al menos k bueno este ahora eso quiere decir que el costo de esta solución bueno pues vuelve a ser n cuadrada de todas las parejas y aparte un log n de hacer la búsqueda binaria o sea hasta aquí llevamos n cuadrada por el log de la máxima distancia posible porque tengo que buscar sobre la máxima distancia posible por lo que me cueste bueno la generación de los cuadrados es constante y por lo que me cueste la intersección de los cuadrados así es que para conseguir nuestro n cuadrada log n esta intersección tiene que ser constante si ustedes quieren intersectar a ver está escribiendo esto ni siquiera tienes que rotar los cuadrados o sea efectivamente sacar la intersección de cuadrados o rectángulos con sus lados paralelos a los ejes es fácil porque si tú quieres intersectar dos cuadrados te quedas con el mínimo de estos con el máximo de estos con el mínimo de estos o sea estos te quedas con el mínimo el mínimo el máximo y el máximo y eso te va a dar esta área o sea o el área encerrada por esto si tú quieres llevar eso a cuadrados rotados en diagonales acuérdense que las diagonales se pueden saber o sea vas a querer igual el mínimo de esta diagonal más bien el máximo de esta diagonal el mínimo de esta diagonal el máximo de esta diagonal y el mínimo de esta diagonal y acuérdense que las diagonales se pueden hacer muy fácil con sumas y restas o sea si están en si quieren ver diagonales así pues todos los puntos de esta diagonal si hace su x menos su y es 0 ajá y todos los puntos de esta diagonal son menos 1 y todo bueno cambiamos el signo para que hacia arriba sea positivo si así hago y menos x este es 0 este es 1 la que sigue sería 2 este es menos 1 la que sigue sería menos 2 igualmente igualmente las diagonales invertidas si hacen en este caso y más x pues este es 0 este es 1 este es 2 este es menos 1 etcétera entonces este así como se quedaron con los máximos de esta igual estos puntos pueden hacerlos exactamente igualito ajá entonces eso quiere decir que encontrar la intersección de todos los de todos los este cada cada pareja que escojan les va a generar un cuadrado y intersectarlo con todos los demás cuadrados aparte bueno lo bueno de la intersección es que tampoco importa el orden entonces generas el primer cuadrado y lo intersectas con tu universo completo luego generas el segundo cuadrado y lo vas intersectando con el que tienes te vas quedando con uno más chico el tercer cuadrado cuarto cuadrado quinto cuadrado entonces realmente cada que generemos un nuevo cuadrado la intersección ah bueno aquí le falta otra cosa la intersección nos costó o uno ajá finalmente ya que hicimos todas las intersecciones el punto que nos falta es decir saber si hay un punto ahí bueno este no sería por este sería más bien más saber si hay un punto ahí entonces saber si hay un punto ahí pues lo podemos hacer como n cuadrada o sea volver a ya que ya que generé la intersección de todos y tengo el cuadradito de intersección puedo volver a revisar todas las parejas y este ver si caen dentro de esta dentro de esta cosa y lo puedo hacerlo igual con las diagonales veo en que diagonal está cada punto y checo si se intersecta o se hago como si fuera un cuadrado adimensional y checo si está dentro o no está dentro ajá entonces esta solución nos daría un n cuadrado log m que nos alcanza para el de 3000 o sea estaríamos 9 millones y el dado que son 10 a las 9 y pueden ser 3000 pues estamos hablando de unos 49 millones por 40 bueno pues es bastante 400 millones este pero no sé cuánto fuera el tiempo de este supongo que por ahí ese de 3000 debe de ser para este caso ajá un n cuadrada log n ok ahora como mejoramos esto todavía o sea es obvio que donde decía lo de que donde decía lo de que el cuadrado no funcionaba para el último bueno quién sabe pero según coahuilita en algún lugar decía que el cuadrado no funcionaba para el último si no funciona para el último bueno quién sabe porque yo creería que no funciona para ninguno de los dos últimos pero o sea lo que iba a decir es que si en algún lugar decía que no funciona para el último entonces querría decir que el cuadrado puede funcionar para el penúltimo y eso nos daría una idea de hasta cuánto corre a lo mejor corre bueno no nos preocupemos por eso ese nos daría otros 33 puntos que no sé cuánto llevábamos pero si nos vamos a las estadísticas debe de ser este 71 ok o sea este es el 71 o sea qué quiere decir que bueno un 23% de la gente sí pudo ver esa abstracción o algo similar a esa abstracción aunque no lo hubiera planteado exactamente así a ver ahora estamos en el último paso o sea cómo todavía puedes mejorar eso este y la razón la forma en la que todavía puedes mejorar eso es que vas a hacer lo mismo a ver déjenme pensar exactamente cómo es porque ni siquiera yo me acuerdo exactamente cómo era si agarras solo los y menor a j ok a ver ya no me acuerdo exactamente la verdad cómo es esa solución tendría que ponerme a pensarla un ratito pero lo que sí recuerdo de esa solución es que cuando ibas creciendo las o sea tú tenías un punto pi y ibas creciendo tu punto pj hacia acá entonces eso te va generando cuadritos sobre esta línea eso te va generando cuadritos sobre esta línea que podrías intersectar y cuando muevas el siguiente pi o sea cuando muevas pi hacia acá bueno cuando vamos a poner que este es el pi más uno y de nuevo tomes todas tus j eso te va a empezar a generar cuadritos cuadritos te va a empezar a generar cuadritos sobre esta sobre esta línea y quieres quedarte únicamente con el punto más a la izquierda que haya quedado de todos los cuadros anteriores porque obvio que bueno el punto más a la izquierda que haya quedado o sea todos estos cuadros no son del mismo ancho los dibujé del mismo ancho estos pero no son necesariamente del mismo ancho porque depende de las patitas que tuvieran los los este los nodos y la distancia entre ellos este pero si te quedas con el nodo más a la izquierda de la intersección entonces seguro seguro claro o sea seguro el nodo más a la izquierda de la intersección de estos tiene que quedar más a la izquierda que el más a la izquierda de todos estos creo que los voy a hacer bolas porque la verdad es que tampoco lo tengo 100% claro yo pero este si quieren déjenme pensarlo y en la tarde se los escribo rápido porque hace rato que no lo pensaba este creo que la idea alien es desde la pasada bueno aunque se ve que todavía hubo varios que la lograron la idea alien es creo que la idea genial es haberlo pasado a algo bidimensional y la idea alien es efectivamente ver cómo acumulas o sea al final vas a hacer un barrido sobre esto que te va a permitir llegar a la complejidad final que quieren de n log n digo de n log m esta va a ser la complejidad a la que puedes llegar porque esto se empieza a acumular o sea estas intersecciones las puedes acumular y te vas quedando o sea vas haciendo como un two pointer en donde vas moviendo la j el pj bueno la j no no es el pj o sea vas moviendo la j y te vas quedando con una y que es la pasa un poco lo que nos sucedió en el ciclo o sea que cuando ya teníamos un máximo aquí ya no hacía sentido regresar sino que simplemente esto se iba avanzando vuelve a hacer lo mismo aquí con esto vas moviendo encontrando una j que es la máxima y ya no te hace sentido checar ninguna de estas parejas cuando avances la siguiente j j j más uno ya no hace sentido checar más que con estas ajá todo esto de aquí atrás es como los máximos que ya no tenía sentido es el mismo es el mismo concepto lo que no tengo así súper claro es demostrar porque es cierto seguro esta es la solución pero lo que no me queda súper claro es ponerles aquí el diagrama porque es cierto este bueno entonces a ver terminemos la clase con poniendo nada más nuestra etiqueta de o sea tenemos la etiqueta de una idea oro que va a ser el problema tres y es este vamos a ponerle este oro plus porque no muchos oros la pudieron hacer y es pasar un problema unidimensional a un problema bidimensional creando parejas o pares de valores del conjunto unidimensional ajá esta es la idea oro plus vamos a ponerla entre oro y alien y la idea alien que a lo mejor quizá no fue una idea alien quizá a los que se les ocurrió esta se les ocurrió la otra o no no lo sé este problema tres acumular problema bidimensional que es como una especie de algoritmo de line sweep si lo han oído este de la idea oro plus probablemente quizá lo lo alien fue bueno una que se te ocurriera sí quizá hubo más de uno al que se le ocurrió pero la cosa es que te dé tiempo de este de implementarla solo un 100 sí solo un 100 entonces bueno a ver para terminar la clase lo que es importante que vean es que normalmente las soluciones de oro y hasta platas suelen partir de tener claro un una solución de fuerza bruta y tener claro las posibles optimizaciones que se pueden realizar sobre ella o sea ya dijimos que si es una cuestión factorial de busca todos lo siguiente a lo que apunta es un poco a dinámica que si son factores de n entonces es a un barrido o a una búsqueda binaria o a una agrupamiento mediante un segment tree o alguna otra estructura que conteste de forma logarítmica y los bronces salen de esas y la otra la otra idea del bronce es de hacer observaciones sobre las características del problema o sea lo que seguro nunca funciona a menos que estén en el nivel oro a alguien o sea y si lo tienen que tener muy claro solo en el nivel oro a alguien significa digo tienes la posibilidad de ver un problema y que la respuesta pum aparezca en tu mente como una cosa mágica si no estás en el nivel oro a alguien y ninguno de ustedes está en el nivel oro a alguien este no va a llegar así entonces si ustedes quieren ver la solución de golpe porque eso es lo que yo he visto que muchas veces les pasa o sea si quieren ver la solución de golpe no van a llegar o sea no van a llegar de un solo salto entonces tampoco tienen que empezar específicamente en la fuerza bruta o sea seguro si ya varios de ustedes tienen la práctica y el nivel para empezar un pasito más adelante quizá entonces no 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 es tan importante que pierdan tiempo en la fuerza bruta pero normalmente las fuerzas brutas se pueden pensar en un minuto o dos o sea no tampoco es que les quiten tiempo entonces si quieren sacar un bronce normalmente lo que se requiere es tener las ideas estas las de barridos programación dinámica quizá una búsqueda binaria o sea simple nada compuesto y ver características del problema y hacerlo bien en todos los problemas o sea si logran eso muy probablemente van a sacar su bronce en esta olimpiada hubo dos bronces uno fue de tapia digo ya se fue pero vi que hace rato estaba conectado el otro fue de charly juanito no sacó y juanito perdió su bronce porque él no sacó 100 en el problema 1 y quedó 10 lugares abajo del bronce pocos puntos o sea con ese 100 lo hubiera hecho y jordan no sacó su 100 porque jordan jordan salió bien el día 2 el día 1 pero le falló el problema fácil del día 2 que también es relativamente simple entonces si quieres sacar el bronce tienes que tener esa clase de ideas bien implementadas y que no te falle en ninguna si te falle en una pues solo que tengas suerte vas a sacar el bronce o sea si igual si puedes salirte con la tuya pero no tan fácil si quieres tener platas entonces como vemos aquí lo que necesitas es más práctica o sea haber visto ya problemas de varios tipos para poder brincar de la fuerza bruta hacia las otras cosas en un solo paso y necesitas poder utilizar muchas veces técnicas compuestas es decir voy a hacer un barrido con búsqueda binaria una programación dinámica utilizando esta estructura de datos etc y obvio lo tienes que hacer en todos los problemas que haya si se fijan no todos los problemas tienen una idea de plata en este caso solo hubo un problema que tenía idea de plata realmente entonces necesitan en los bronces hacer las ideas bronce y en el problema porque solo va a haber uno o dos por día o sea no crean que van a tener oportunidades de tener ideas plata en cada problema no o sea va a haber un problema por día si tienen suerte dos que tenga una idea plata y en ese tienen que ser capaces de tener la idea plata y de resolver la idea bronce rápido en los otros dos eso sucede con platas y bronces si quieren sacar oros el camino es distinto o sea si quieren sacar oros el camino de empiezo de las fuerzas brutas o de un pasito adelante de la fuerza bruta y voy optimizando el tiempo del examen no es suficiente para llegar a los oros así o sea si quieren sacar oros tienen que empezar desde el principio en las abstracciones distintas o sea en las ideas geniales difícilmente realmente muy difícil van a llegar al oro así picando piedra en el examen ahí tienen que tener una abstracción distinta y eso es práctica o sea es práctica y práctica de que cada que resuelvan un problema sean capaces de generalizarlo para después poderlo utilizar como una herramienta en otro así como esto que dijimos algún día vi un problema que era sobre una línea y lo bidimensionalizaban y entonces le salía un lugar geométrico que definía un espacio un universo de puntos y entonces todos esos universos de puntos todos los puntos en ese universo más bien eran una posible solución o sea esa abstracción es una un método una técnica algo bastante complicado de ver ajá los oros normalmente tienen eso y de nuevo solo hay un problema por día que tiene requiere de ese tipo de abstracción entonces tienen que ser capaces de hacer ese y hacer las ideas plata o las ideas bronce del otro rápido esos son los caminos quería que lo vieran la verdad de esta olimpiada de Rusia como se esperaría de los rusos es una olimpiada muy abstracta o sea las soluciones si se fijaron son cosas muy abstractas a mí me gusta mucho más como para este ejemplo de las que me ha gustado más últimamente es la de Japón la de Japón creo que tiene problemas muy bonitos muy algorítmicos o sea muy muy algorítmicos atacables con las ideas de 100 bastante geniales si algún día tenemos otro chance total ya viendo que nos podemos conectar remoto se pueden hacer entrenamientos no necesariamente en semana de entrenamiento algún día podemos hacer eso no lo quise hacer porque bueno Héctor y Cázares ya los han visto y les iba a aportar un poco menos a ellos pero en general si hacen este ejercicio entendiendo hasta el final las soluciones van a ver que siempre se comportan así o sea siempre se comportan las COIs de esta forma este bueno pues eso sería todo espero que les haya servido ¿aprendieron algo o no aprendieron nada? déjenme